¿Qué onda? Estamos aquí con León de la Garza ¿Qué onda? Para platicar de varias cosas Yo te dije que el título que le quería poner al capítulo era Arte y Programación y tú me dijiste, no, no soy artista Entonces, ¿qué dirías que eres ahorita? En tu trabajo creo que eres arquitecto ¿No? Ahorita Ya ves, es bien difícil creértela, pero son los títulos que se te tienen que dar, ¿no? No, sí, pero no sabía que ya me habías investigado Te lo vengo diciendo desde hace rato, que ya te tengo bien investigado. Sí, o sea, el título que tengo ahorita es Arquitecto de Soluciones Es el título que me dieron ¿Y qué te toca hacer como Arquitecto de Soluciones? Sí, pues ahorita Básicamente es si llegan clientes nuevos pues yo tienen su requerimiento entonces yo tengo que diseñarles la pues la solución de lo que necesitan Entonces yo me pongo a hacer un plan de todas las actividades que hay que hacer de dónde va a estar hosteado o puede ser cosas más pequeñas, ¿no? que ya existen que cómo va a estar el feature cómo se va a implementar los tiempos todo eso Ya te pusiste más serio porque ya estamos grabando No No, es mi trabajo actual Este Sí, pues es eso Y también como desarrollador o sea, me pongo a ya que está hecho el plan pues si se aprueba pues también entro al desarrollo Ya Y bueno, digamos que esa es la parte de la programación y yo cuando te dije del título tú me dijiste bueno, es que no soy artista Este Pero yo te decía que bueno, a mí me ha sucedido mucho que que me dicen ah, ya eres youtuber y yo no, no soy youtuber hago videos para youtube pero y ya luego me quedo pensando bueno, sí, soy youtuber o sea, como que como que te da cosa aceptarte a ti mismo como como algo que que tal vez no te consideras que eres todavía pero dicen que primero te la debes de creer tú mismo para luego que se la crean los demás si ya los demás te están diciendo que eres algo pues creo que que deberías de aceptarlo, ¿no? y creo que te lo puse en el chat de esa de esa manera y y bueno eres trabajas en la industria de desarrollo y todo eso pero yo he visto que has hecho cosas como videojuegos, ¿no? que tienen algo de de arte ahí en ello y ahorita vamos a llegar a más temas más artísticos pero ¿qué tal si empezamos por ahí? Mira, es que cuando tú me mandaste el mensaje o bueno, el título es como eh videojuegos y arte, ¿no? No, arte y programación arte y programación, perdón ajá y yo siento que o sea, leer ese título yo estoy pensando en videojuegos porque es lo que yo he trabajado ajá pero yo no trabajo en arte en videojuegos o sea, mi trabajo con los videojuegos no tiene que ver con arte pero lo estás sustentando o sea, creo que hay una relación, ¿no? hay una relación, sí eh y y y sí, o sea hablando estrictamente pues eh yo escribo ficción entonces pues sí soy artista de esa manera ajá y eso pues sí ahí sí yo yo no yo no digo que no soy porque la verdad es que sí creo que he publicado o sea, he publicado algunos relatos y me gustan entonces no 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 digo que no soy pero en relación a videojuegos pues siento que no pero pero sí y de hecho te voy a platicar eh en cuando empecé a trabajar con con juegos este al mero principio antes de entrar a programación con videojuegos ajá yo me eh me contacté con un chavo de Estados Unidos que es con quien trabajo actualmente ahorita también con videojuegos se llama Steven este y él me contactó inicialmente para escribir la historia del videojuego que él estaba haciendo ok entonces en ese único proyecto sí la lo que yo escribí era relacionado al videojuego en sí y ese sí se hizo o sea se terminó no se terminó no se publicó hay por ahí un demo no debe haber o sea tiene que existir todavía él lo debe tener pero no está disponible eh pero sí esa vez acuérdate que la idea de de este chavo era bastante como ambiciosa podemos decir como cualquier proyecto al inicio de cualquier persona ¿no? dices tengo que hacer todo esto y cuando te empiezas a fijar todo lo que involucra dices ay bueno a lo mejor lo hago más chiquito exacto exacto y ese juego era un tipo como un Galaga pero más moderno no me acuerdo como se llama ese tipo de juego ves la navecita y pues te vienen enemigos y pues la historia era de ciencia ficción la idea era que cada nivel pudiera tener dos resultados ¿no? ok y no necesariamente era de que ganaras o perdieras pudiera hacer tomar una decisión eh durante el nivel ¿verdad? y que iba a afectar el resto del historia del camino digamos exacto entonces suponte que hay 10 o 15 niveles cada uno de los niveles pues se dividía en dos entonces cada que se hacía esa división pues había que crear una nueva rama de historia que se iba para ese lado en ese proyecto yo no trabajé en la programación pero para la parte de la historia si fue súper o sea él incluso me pagó para eso o sea él me contrató por medio de no sé cómo se llama pero es uno de esos de tipo freelancer ¿tú estabas inscrito ahí? él me contactó por Reddit inicialmente porque ahí es donde leía las historias pero me dijo métete aquí y te pago por ahí y creo que ahorita se llama Upwork antes tenía otro nombre ok este y si me llegó a pagar así como 800 dólares o más ya no me acuerdo este pero pues la verdad es que o sea al final ya cuando se tenía planificado todo iban a ser como 40 finales diferentes ahora sí estaba muy ambicioso estaba súper ambicioso y al final o sea yo sí escribí mucha parte de la historia o sea al final sí o sea había páginas y páginas y páginas de historia y digamos ese fue tu primer acercamiento al desarrollo o a participar en el desarrollo de videojuegos o antes sí de hecho sí antes mira yo siempre pues he jugado videojuegos y siempre he creído que pues está chido me gusta y pues está con mal pero pero pues nunca o sea aquí en México es raro encontrar un trabajo de ese tipo y y más como si ya tienes experiencia por ejemplo en desarrollo web pues quién te va a contratar para desarrollar videojuegos aunque haya trabajo si ya tienes 5 o 10 años de experiencia en web pues van a decir tú pues para qué o sea tú no sabes nada sí creo que es bien difícil cuando te encasillan en algo terminar moviéndote a un por otro camino no porque como que llegas con tu currículum y a lo mejor si ofrecen otra cosa y también buscan lo que en lo que tú tienes experiencia es como que no pues mejor vente a lo que tienes experiencia o sea preferimos pagarte a algo que ya sabes a que trates de aprender otra cosa que tal vez también necesitamos sí y yo la verdad es que nunca consideré una posibilidad trabajar en videojuegos porque pues en México pues no no es si no debe ser rentable exacto este y la verdad nunca digo nunca lo consideré me gradué empecé a trabajar y ya pero cuando empecé a escribir y este chavo me contactó pues dije oye está está excelente y de hecho él en ese y dio la casualidad que que te contrató para un videojuego o o de alguna manera sabía que tú tenías relación con el ambiente de la programación o no fue casualidad o sea él no sabía que yo era programador este o sea él me contrató para la historia ok y ya y yo después le dije ah fíjate yo también soy programador este nomás platicando verdad y me dijo incluso para ese juego me dice si quieres ayúdame con algo del juego pero yo en ese entonces pues no sé yo decía trabajo todo el día en programación no quiero estar trabajando en la noche en programación también porque nunca pensé que fuera a llegar a más verdad o sea es de que ayúdame a programar esto pues no sé me da flojera y y le dije que no le dije no o sea en programación no te quiero ayudar o sea te escribo la historia y ya después o sea vemos si hay más juegos este y ya y pues digo al final funcionó verdad porque nos o sea tuvimos una muy buena relación él y yo y nos seguimos comunicando y ya después empecé a trabajar en en la programación de otros videojuegos si digamos que ese que me platicas es el intento fallido pero o sea yo sé que hay en la tienda y otro par de juegos en los que pues me gustaría que nos platicaras ahí como como fue tu participación porque yo no yo no participo en la parte del arte pero pues te digo pues de alguna manera es sustentarlo y y para mí eso cuenta para mí porque pues lo que tú estudiaste o tu talento principal podríamos decir el profesional este lo está relacionando a esta parte a sustentar proyectos artísticos y no simplemente a una página web para dar de alta este lo que sea ¿no? registros de personas sí sí mira después de ese proyecto empecé ya pues en cuestión de videojuegos él me contactó otra vez para otro juego que estaba haciendo que es el de Hopper que creo que es el que tuviste de la pelotita ajá y yo no participé en la programación del videojuego en sí para ese proyecto pero sí les hice el backend para recibir los high scores estadísticas me acuerdo era bastante simple o sea había pocos datos que había que estar guardando y y como ese de juego tuvo algo de éxito o sea tenía usuarios que lo usaban pues si entró en consideración algunas cosas como de hacer que el backend responda rápido entonces teníamos que meter una base de datos tipo caché ¿no? en memoria para estarte trayendo los high scores y todo eso y tú por ejemplo ahí estabas contratado como un empleado o como era digamos una mini empresa o un mini proyecto es como que de lo que salga si se vende porque recuerdo ese muy bien que que este que no era gratis pero pues como el estilo este que tiene microtransacciones adentro que ya si quieres una pelotita más bonita pues este compras más este pagas o si creo que llegabas hasta cierto nivel gratis y ya de ese nivel en adelante tenías que tenías que pagar o sea al final si buscaban tener retro este retroalimentación monetaria ¿no? si de ahí te iba a tocar o sea el trato con ellos fue que te iba a tocar una parte o como ya no me acuerdo o fue por amor al arte no 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 completamente no me acuerdo si para ese proyecto iba a ser como un porcentaje de las ganancias creo que si creo que me habían dicho algo así como el 10% o algo así este yo dije pues super bien si si la rompes pues ya ya la hice si creo que así fue y y con ellos participaste en algunos otros proyectos o sea es que te digo con él o sea este chavo no es un tiene su empresa digamos hizo como su empresa gringa pero es él trabajando para hacer videojuegos entonces con él he estado trabajando desde hace ya unos 7 años y inicialmente fue con Hopper bueno primero el de la historia que se llamaba el juego Star Assassin ese era el título y luego fue Hopper ya más reducido la escala ya era un tipo juego creo que ese tipo de juego los llaman Hyper Casual porque es nomás con el dedo digamos que ese fue tu primer acercamiento pero luego también creo que tú trabajaste en una empresa de videojuegos ya no con él nada más sino que por fuera con alguien más sí y ahí qué papel te decía o sea yo era desarrollador y de hecho sucedió por este chavo también es que yo trabajé con él en un juego antes de esta empresa más que no me acuerdo cuál era porque pues yo para entrar a esta empresa ya tenía algo de experiencia con Unity pero no me acuerdo cuál fue ese juego porque no fue el de Hopper entonces tuvo que haber sido otro pero bueno él consiguió un trabajo en esta empresa que se llama no sé cuál es el nombre exactamente porque como que tiene dos uno es Adjem y otro es Jempire y no me acuerdo cuál es el oficial porque uno era como para la división de videojuegos donde yo entré y él tenía trabajo con ellos entonces confiaban en él bastante y él dijo quiero anular mi propio equipo para hacer videojuegos y me dijeron ok entonces me contrató a mí tú estando aquí en Monterrey y ellos en qué parte de Estados Unidos se mueven él estaba viviendo en Chicago en ese entonces yo estaba como externo digamos a mí me pagaban por wire por debajo del agua sí prácticamente pero pues así era porque también estaba otro chavo que era diseñador de niveles que también o sea yo había trabajado ya con él por Steven y uno más que era como un artista que él se encargaba de los assets de 3D y esas cosas entonces pues éramos nosotros y estuve trabajando ahí como dos años tal vez tres no me acuerdo pero pues en ese momento era tu trabajo principal en ese momento estaba a tiempo completo y trabajé o sea en ese periodo de tiempo sacamos como cuatro o cinco juegos que sí están en el Play Store o en el App Store no llegaron a estar como 100% terminados porque quedaron siempre queda siempre que no sé liberábamos algún juego había que o sea el proceso era sacar métricas en qué nivel se estaban quedando los usuarios está muy difícil hay que hacerlo más fácil o a lo mejor cómo hacer que gasten dinero en las microstransacciones qué loco está eso porque imagínate cómo era en el pasado los juegos de Nintendo Super Nintendo pues lo libero y si se fue un bug o nos faltó algo o algo pudimos haber mejorado pues ya ni modo pero ahorita sí lo saco incompleto y lo termino ahí sobre la marcha incluso las grandes empresas sacan parches y parches parches de día uno no incluso para estos juegos que son súper sencillos yo estaba trabajando en ese tipo de juegos tipo Hyper Casual o sea se sacaba el juego y está bien raro la verdad es que yo pues te digo no estaba yo en esa parte del negocio pero simplemente hay un costo por instalación que o sea porque te anuncias ya sea en Google o en ese tipo entonces decían bueno queremos que lo instalen 100 personas entonces pagaban cierta cantidad y 100 personas ya tenían el juego y ya hasta ahí se quedaron vamos a probar con estas 100 personas pero o sea pagan o sea la publicidad es tan segura que sabes que vas a pagar porque 100 lo instalen más bien creo que te cobran por instalación o sea si lo instaló un vato pues te cobran tanto creo la verdad es que no estoy seguro porque no estaba yo exactamente en eso pero sí es la de que necesitamos retroalimentación de 100 personas pues pagaban una cantidad y ya como que se conseguían sus testers reales digamos pero no no a sabiendas o sea eran usuarios reales sí sí por eso digo digamos que a través de los algoritmos Google o las tiendas sabían conseguir o convencer a usuarios entonces con eso te recibías tu retroalimentación y ellos les cobraban por ese tipo de servicio exacto y entonces nosotros podíamos ver métricas por el código que metíamos en el juego qué tanto qué tanto jugaban en tiempo por sesión qué tanto avanzaban en el en el juego antes de ya no volver a jugar entonces era el retention y era el había varias métricas no me acuerdo y pues en base a eso se reconfiguraban los niveles por ejemplo si uno estaba muy difícil se hacía más fácil o si la gente si si por las métricas te das cuenta que estaba muy aburrido pues había que meter más enemigos o si o sea más obstáculos cosas está interesante creo que ese primero cuando yo lo instalé no tenía música me parece y después creo que salió una instalación que ya tenía musiquita de fondo por partes ahí vamos avanzando de que bueno para esta etapa vamos a ver y ya ah bueno ya tenemos algo donde vemos que lo están usando vamos a meterle música y otras cosas y así entonces iban avanzando y y en esa empresa duraste tres años trabajando con ellos y dijiste no bueno ya ya me aburrí no no o sea mi plan era para empezar me estaban pagando o sea bien y yo dije pues está chido estoy haciendo juegos no son los mejores juegos pero me da experiencia si pero no realmente no sé qué pasó pero justo cuando empezó la pandemia corrieron a todos a todos pues se les acabó el dinero sí o sea yo creo que sí pero a todos de los de mi equipo y los jefes que yo tenía ajá o sea yo fui el que más duró de hecho en esa empresa corrieron a Steven antes que a mí ok yo a mí me metieron a un proyecto de iPhone porque ellos su negocio como que principal es tienen un no sé es como un tipo framework para anunciarse tipo AdMob o Iron Source esas cosas ok creo que es así algo así entonces a mí me metieron a un proyecto para de iPhone para ellos tenían su aplicación de iPhone de eso y tenían que sacar unas estaba bien raro o sea querían sacar como información del usuario sin que el usuario se diera cuenta querían sacar screenshots de que estaba haciendo en el juego cuando no sé salió un anuncio o algo ok pero pues y eso ahorita sigue siendo legal creo que hace no mucho vi una noticia que los bancos empezaron a hacer eso como que grabar la pantalla mientras tú estabas en su aplicación para ver tu comportamiento ah no ya me acordé no era el usuario era más bien ver que anuncios estaban mostrándose mientras el usuario estaba usando la aplicación ya 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 pero como esos anuncios eran de terceros o sea no eran de ellos estaba bien difícil porque tenías que meterte si hacer screenshots como dices de ciertas coordenadas es que ni siquiera aunque hagas el screenshot no sale porque los anuncios están como en otro layer ah ok entonces no sale tenías que meterte a cosas bien pero querían poder medir eso digamos ajá entonces yo estuve en ese proyecto un tiempo hasta que ya no se acabó también si digamos entonces a la empresa no le fue bien en general bueno pero ellos siguen ok pero ese equipo se desapareció ya y cuando te movieron a este digamos de su herramienta principal también ese se acabó o sea porque ahí ya me estás hablando de un segundo equipo no si ese segundo equipo la situación era que ellos tenían contratada a una persona tratando de lograr eso ah ok y no pudo entonces me dijeron a mí y dice hazlo tú a ver si puedes y pues no no se puede y pues ya se acabó ya pero la herramienta sigue esa sigue todavía y de ahí ya tú digamos habías generado experiencia y no dijiste bueno ya ya en mi currículum no nada más soy programador web sino que también ya traigo algo de unity profesional este decidiste seguir por ese camino o ahí por donde te fuiste si o sea si si dije pues ya tengo experiencia de unity ya no estoy desde cero alguien ya me dio la oportunidad ya tengo años de experiencia pues voy a aplicar pues mi sorpresa que nadie nunca me habló a ningún lugar de los que apliqué yo como quiera pues seguí trabajando con mi amigo el estilo o sea en otros juegos y hemos estado trabajando desde hace como unos 7 años en juegos ahorita estoy trabajando en unos pero pues no están liberados pues no hay nada que pueda mostrarte pero uno es un tipo Battle Royale ok multiplayer de tipo se ve así como de arribita tipo diablo es como ese tipo de vista ya ya y otro es un juego de carreras eh un poco arcade imagínate de un tipo Mario Kart o algo así ok esos se están trabajando ahorita si y ustedes cuánto estiman porque entiendo que son side projects o sea son después de trabajar después de de todas tus actividades como como papá incluso si esto como venir a grabar ajá este entonces pues es bien poquito el tiempo que le dedicas a la semana supongo si si la verdad es que el objetivo no es terminarlo en este momento sino llegar a un punto donde se pueda demostrar eh a gente que quiera invertir en el juego entonces para para que sea su su actividad principal no decir decir ir con esos inversionistas exacto ir a levantar capital le dicen exacto este y ya después de eso pues generar tu empresa para meterle lleno exacto y ese objetivo se lo plantearon así digo porque yo siempre he tenido así como que la visión de que si no le pones fecha a algo pues es como que bueno pues hay cuando pueda y cuando no pueda este entonces si no hay si no hay una fecha como que es más difícil ponerte tú mismo el compromiso no si mira pues la verdad es que yo las decisiones pues no las tomo eh yo le digo a este chavo mira tengo este tiempo por semana ajá y pues ya me dice pues bueno pues ayúdame o ahorita no puedo o así a veces ando en eso a veces no eh yo creo que no hay una fecha porque no está bien claro que necesitamos eh pero si hay una dirección entonces sí hemos estado trabajando en esa dirección que es tener una versión del juego que esté jugable que esté completa o sea que tenga interfaz gráfica que tenga multiplayer funcional eh sí o sea varias varias o sea que se sienta como un juego completo pero a lo mejor con un nivel o dos o sea que no esté y ahí por ejemplo me dices que son dos juegos por le dan prioridad a alguno o como deciden hoy me levanté con ganas de meterlo inicialmente tenía eh prioridad del Battle Royale yo estuve trabajando en ese juego mucho tiempo y de hecho eh está bien interesante o sea de ese juego eh pues digo yo antes de de esto pues había trabajado en esos juegos hyper casual que es bien sencillos o sea son como cuánto tiempo se lleva a desarrollar un juego de ese estilo cuál de los casuales ese digo tampoco es corto porque sí o sea por ejemplo el de la pelotita ese pues yo lo veía complejo ¿no? y no tanto en a lo mejor es repetitivo la creación de los assets pero y una vez que ya tienes la supongo la la física de cómo se va a mover pero la planeación de cada escenario eso es lo que me imagino que se debe llevar un buen sí eh son varias cosas la verdad mira depende porque hay juegos tipo hyper casual muy muy sencillos y hay otros más complejos como ese de la del hopper era bastante complicado yo no trabajé en ese directamente en el juego pero sí sé que se llevó al menos un año o más tal vez ¿y como cuántas personas era el equipo que lo desarrolló? dos o tres ya yo creo tal vez tres máximo o sea un programador un diseñador de niveles y un artista eh con los juegos que yo trabajé en NatGym los sacamos más rápido eh éramos dos programadores un diseñador de niveles y un artista eh y ya cuenta que mi trabajo ahí era eh a mí me daban el prototipo de que mira esta es la idea que tenemos y ya eh en una hojita no no prototipo funcional ah ok o sea ya el juego funcionaba digamos ajá de que ya por ejemplo había uno que era de pintar como circulitos ok entonces ya estaba el pincel y ya pintaba digamos o ya se movía y dice bueno pero ahora hay que agregarle todo este montón de cosas para que se vea completo entonces ahí eso es lo que yo hacía ya me daban como que lo la base la base sí y yo sobre eso hacía pues todo lo demás y por ejemplo la base era algo jugable como lo que dices que quieren hacer este para estos otros proyectos pero pues hay que empezar a ponerle todos los adornos y me imagino cosas como lo del score y las vidas y todo eso también es la parte que te toca sí o sea es todo realmente eh en estos juegos eh que estoy ahorita por ejemplo el de carreras yo entré un poco tarde al desarrollo o sea ya está bastante avanzado entonces no participé en la parte de la funcionalidad de los vehículos eh o la construcción de los niveles entonces yo estoy entrando una en la parte web que es el servidor y las estadísticas y todo eso y ya más este también como refinaciones a gameplay ¿no? como que por ejemplo ahorita uno de los problemas más recientes que estamos todavía solucionando es como bueno son dos que están relacionados es como hacer que por ejemplo un bot se mueva realísticamente en la pista un bot te refieres a los jugadores este que maneja la computadora digamos exacto como la inteligencia artificial aunque no es una realmente pero bueno yo he visto que Unity y trae como que entrenamiento para inteligencia artificial si usan ese tipo de cosas o en realidad es una programación más más burda pues no no sé si decir más burda es diferente no estamos usando inteligencia artificial es más una la verdad es que no sé el término hay un término pero no me acuerdo ahorita pero es como sí o sea es comportamiento o sea tú defines cierto comportamiento para ciertas condiciones pero pues las pistas de este juego con el que estoy trabajando son bueno como todos los juegos son tridimensionales o sea va x, y, y, z hay bajadas hay subidas y hay para los lados y puede haber múltiples caminos para una pista o sea a lo mejor hay un shortcut por acá a lo mejor hay por acá entonces se ramifica la pista y luego se une y tienes que hacer que el bot de repente tome uno de repente se equivoque de repente si los tome y te saque ventaja pero y supongo que también asignas dificultad y pues también se debe comportar distinto un bot que está a nivel fácil a uno en super hard ¿no? sí, exacto y tú estás metiendo programación en esa parte sí que de hecho yo hice digamos esa parte también para el Battle Royale que es un poco distinto pero los bots tenían que poder moverse autónomamente dentro de un nivel entonces podían ser comportamientos programados que se vean como sencillos que estén dando como vueltas a un lugar o que estén nada más volteando de un lugar a otro pero donde se vuelve complejo por ejemplo en esos escenarios es si te ven a ti pues te tienen que perseguir hasta cierto punto ajá y si se si te pierden de vista pues tienen que saber dónde fue el último lugar donde te vieron para ir a checar ese lugar me acuerde de un capítulo no sé si te gusta ver los Simpsons pero hay un capítulo en donde ah no de Malcolm perdón digo nunca lo vi hay un capítulo donde molestan a un viejito están pidiendo Halloween y molestan a un viejito y el viejito así va como en una andadera no sé cómo se llama un bastón este y los empieza a perseguir y ellos es bien lento no va así paso a pasito pero nunca los deja de seguir siguen en todas las cuadras pidiendo Halloween este y el viejito siempre va y te sigues atrás de nosotros y al final del capítulo va y los agarra porque pues él nunca nunca dejó de seguir los digo me acordé ahorita eso no porque imagínate si haces una mala programación exacto y este el robot pues ya te vio te sigo te sigo te sigo y ya no te deja de seguir en todo el escenario exacto y si o sea tienes que hacer lo que se sienta pues acorde a los juegos actuales si se siente injusto pues no no va a funcionar y en ese Battle Royale por ejemplo pues yo entiendo que la gran diversión está en que sea multiplayer si la idea es que principalmente que sea multiplayer pero también va a tener su modo historia ok suena también a un un proyecto muy ambicioso no? más o menos menos porque aquí si sería como una historia lineal no habría ramificaciones o muy poco porque la parte de multiplayer en ese juego ya está funcionando o sea ya 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 puede jugar a 5 o 6 personas juntas y ya hay un nivel muy bien hecho que ya funciona ahorita lo último que se trabajó en ese era pues si o sea en la parte del single player donde puedes jugar y aquí hay una historia ya pero si bueno y en el juego de carreras pues es digamos similar porque pues al final tienes un pues un ambiente un environment donde tienes que moverte está un poco más restringido el de los vehículos pero también tiene otras dificultades porque por esas ramificaciones que tiene si fueran solamente es que te iba a platicar ese problema que tenemos es para bots pero también es para multiplayer porque cuando si tú estás programando un juego por ejemplo de carreras multiplayer tú dices bueno hay librerías que te facilitan muchísimo la comunicación entre jugadores multiplayer entonces tú qué puedes decir bueno acuérdate que como funciona es en base de suscripción si yo si mi jugador está cerquita de otros jugadores estoy suscrito a ellos y y sus y su información de dónde están qué velocidad tienen me está llegando constantemente entonces lo más fácil es decir pues me suscribo a todos y se acabó pero eso utiliza mucha información o sea hay mucha información viajando por la red y se puede hacer lento o puede sí simplemente puede no funcionar bien entonces para optimizar eso la solución ahorita que estamos trabajando es cuando están un poco alejados de ti o incluso en todo momento los otros jugadores son bots a nivel código ok y se están comportando como bots pero solo y esos bots están recibiendo información del jugador que representan ok sí entonces para que tu para que tu juego sea fluido exacto y que los demás o sea que cada quien se vea a sí mismo fluido y los demás son una representación y si en cierto momento pierden datos supongo se siguen comportando como bots para no perder esa fluidez y ya luego regresa por eso es que sucede este efecto de que de repente cuando estás jugando en línea y hay esa lentitud de que este jugador está aquí y de repente ya apareció acá de acá cabrón porque recibió la información que lo retroalimentó del jugador real sí entonces es eso haz cuenta que tú como jugador estás jugando con puros bots pero estos bots reciben datos de dónde tienen que estar qué velocidad tienen que tener qué camino está tomando etcétera entonces es una combinación esos dos problemas se combinan y la solución pues está un poco difícil porque el movimiento de los vehículos tiene que ser muy bueno para que parezca que es otro jugador el que está ahí contigo ahí en ese tipo de cosas esa tecnología quien digamos es el ejemplo a seguir porque yo he visto en los últimos años que pues un Microsoft y un Sony ya están años luz de los online respecto a Nintendo en Nintendo todavía sigue habiendo mucha queja del comportamiento de los videojuegos online yo me imagino que se enfrentan a este tipo de dificultades que estás mencionando y que de alguna manera no se ha desarrollado una tecnología estándar que resuelva los problemas y que las empresas que ya la tienen pues no la sueltan y los motores estos públicos bueno entre comillas públicos o que puede usar todo el mundo como Unity como Unreal pues traen sus herramientas pero realmente estas otras empresas pues ya desarrollan sus propios motores y sus propias herramientas de networking no sé ahí si haya empresas que se dediquen específicamente o si me estoy metiendo en temas que no es que es como tú dices pues nadie te dice nada o sea tú averígualo hay herramientas muy buenas nosotros usamos una que se llama Photon creo que es una empresa que se llama Photon y ellos te dan librerías hay para varias plataformas creo que es para comunicación multiplayer y tiene como varios niveles de ¿cómo se dice? sí o sea hay unas librerías que son más o funciones que son de más alto nivel hay unas de más bajo nivel si quieres más control sobre qué estás enviando qué estás recibiendo pero pues sí los secretos están secretos y esta solución que estamos trabajando nosotros pues es nuestra es lo que nos parece que pueda ser una de las maneras que está funcionando algunos juegos actuales por ejemplo estudiando Mario Kart o uno de Sonic o sea puede ser que sea así que son bots y simplemente están recibiendo información de los otros usuarios los otros jugadores porque no es un estudio científico ¿verdad? pero hay veces que a lo mejor estás jugando con alguien y tú lo ves bien atrás y de repente aceleras súper rápido y dices no manches ¿cómo llegó aquí? y a lo mejor simplemente es que le llegó el dato de que el otro según corte de conexión dice el otro ya va bien adelante tienes que acelerar más de lo que es posible para llegar a ese punto entonces puede haber comportamientos no naturales para mantenerse en sincronización con los usuarios no sé si me entiendes sí es como para mantener un balance en el juego entre todos los jugadores creo que en los juegos de pelea sucede que si tú ya tienes más poquita sangre que los demás que el contrario perdón empiezas a que tus golpes empiezan a perjudicar más porque ya estás a punto de perder entonces eso como que empieza a nivelar el juego de hecho creo que hay muchas reglas sí hay un término se llama rubber banding que es como una liga o sea entre más estés alejado de tu enemigo se va se estira esa liga de cierta manera si en Mario Kart sucede algo muy visible es los power ups que te dan o sea en un primer lugar nunca le va a salir la bala o el rayito o sea necesita estar hasta atrás para que te salgan esos power ups sí sí entiendo la problemática y no sé eso si solamente es técnico o es parte de las reglas o del cómo mantener al principio decías que fue alguien que desarrollaba los niveles y que el artista y el programador pero me imagino que entre más grande el proyecto pues más roles hay porque ese tipo es como una regla de negocio no sé cómo le llaman en la industria del videojuego pero me imagino que hay alguien dedicado a hacer ese tipo de reglas que me imagino que ahí sirve mucho la gente como la que se dedica a hacer juegos de mesa que también ponen reglas para hacer el juego divertido y competitivo sí sí o sea pues mira yo no he trabajado en empresas grandes de videojuegos entonces no sé no sé qué otros roles los designan tiene que haber muchos más pero digo para juegos pequeños pues nos ha funcionado un diseñador de niveles un programador y un artista y por este ejemplo que poníamos de estirar la liga llamémosle así este hay en ese tipo de empresas quien resuelve ese problema entre todos o ah ya te entendí o sea como las reglas del juego sí pues mira yo creo que tiene que ver con el tiene que ver una definición de qué es el juego inicialmente y ahí es donde se define pues todos ese tipo de cosas cuando estaba trabajando en H&M incluso para los jueguitos hyper casual había un montón de decisiones antes de iniciar o sea ya tienes el prototipo pero hay que definir pues ese tipo de cosas los comportamientos que va a tener las reglas qué significa o sea cuál es el estado en el que perdiste cuántas maneras hay de perder cuántas maneras hay de ganar todo ese tipo de cosas se definen desde antes y pues tiene que ver pues yo creo el product owner pues es quien tiene esos diálogos con la gente del diseñador de niveles a lo mejor con el programador principal o sea no sé exactamente pero es algo así digo por ahí me hablas de una empresa más estructurada que llegó incluso tú decías que llegan ya con un prototipo funcional a hacer la talacha digamos pues ahí sí entiendo que funciona distinto pero preguntándote eso mismo acá en este proyecto ahí tienen libertad de cualquiera opinar supongo me parece que esta idea podría funcionar incluso ahorita simplemente somos tres pero somos dos programadores y un artista y bueno Steven que es el que me contrata pues él toma todas las decisiones realmente o sea si las platica conmigo y pues podemos llegar a un consenso de que esto es mejor esto es peor pero pues al final él tiene la última palabra él hace lo que él quiere pero si te ha tocado participar con alguna idea que diga claro si de hecho una muy recientemente es antes yo estaba trabajando todavía en el Battle Royale y él estaba trabajando en el de carreras me mandó un video de pues nomás un video del avance que llevaba en el de carreras y era pues de un nivel y me dijo nomás dime que opinas a ver y le dije mira la neta la cámara no está chida o sea o sea se veía no sé cómo explicarte exactamente pero era muy incómodo de jugar haz de cuenta que la cámara siempre se mantenía atrás del carro entonces y yo juego muchos juegos de carreras entonces estoy acostumbrado a ver esos pues cambios en la cámara esos detalles y como siempre estaba atrás del carro pues cualquier vueltecita que dabas la cámara se iba moviendo atrás y todo el nivel estaba como bailando y le dije es que eso no digo a lo mejor no no es así como fija atrás del carro pero había muy poca variación con relación a la dirección del carro y le dije mira eso no o sea la verdad es que lo jugabas y decías pues este juego está chafoso este juego no está chido hace no mucho vi una este pues un video de youtube de unos vatos que tienen una revista digamos o que publican cosas acerca de videojuegos que creo que están en Guadalajara y decían que ellos habían participado como testers en el juego de cars del chavo del 8 no sé un juego del chavo del 8 en el play 3 en el Wii y todo esto entonces justo ellos platicaban de la retroalimentación que les tocó dar y justo eso que me estás diciendo es algo que ellos les tocó dar de retroalimentación y porque decían que sucedía eso y no sé por ejemplo cuando metían un turbo ellos les dijeron no pues mira o sea es que como vas a ir más rápido pues es que la cámara se vea más lejos el personaje y las vueltas que vayas a dar pues ya las tienes más más este o sea las estás viendo desde antes así ese tipo de cosas varios detalles en ese sentido exactamente de lo que tú me estás platicando supongo que es un problema común en los juegos de carrera sí yo creo que sí y fíjate que yo en ese tiempo cuando me preguntó eso estaba jugando mucho el Need for Speed uno de los más nuevos creo que se llama Hit y la cámara en ese juego está deluxe y pues claro o sea es Electronic Arts pues ellos ya saben cómo hacerlo todo pero la cámara nunca parece que siempre estás viendo hacia dónde va la pista no tiene que ver con tu carro pero está bien raro porque es un mundo abierto o sea cómo le hace para saber a dónde vas pues o sea porque puedes dar vuelta a la izquierda o a la derecha o sea puedes ir donde tú quieres supongo que es tan rápido el movimiento que si llegas a dar vuelta hacia el otro lado o sea ya ves que esas cosas pues tienen más FPS de las que podemos ver a lo mejor a lo mejor digo quién sabe qué técnica existe ahí detrás de eso sí pero al final yo le mandé un video de Need for Speed y le dije mira chécate esta cámara dije mira mira cómo la cantidad de vuelta que está dando el carro o sea los grados que está volteando y cómo la cámara ni siquiera te das cuenta que se mueve o sea es tan suave que no no te estás dando cuenta que se está cambiando de dirección y me dijo tienes razón hay mucha diferencia déjame ver y al final reescribió todo el código de la cámara y quedó súper bien o sea y solamente ese cambio de la cámara hizo que el juego se sintiera mucho mejor y cómo ves tú o sea la diferencia de presupuestos para para hacer ese tipo de videojuegos y que quieres que alcanza o sea los jugadores los que te van a comprar tu juego están acostumbrados al nivel hasta tú mismo tú mismo fuiste y comparaste con el con el deber ser de empresas de millones de dólares a mí me pasa mucho ahorita empecé a hacer aplicaciones móviles y es como que ah pues quiero que que se comporte como Facebook como la aplicación de Facebook de que bueno pues sí podemos llegar a eso pero pues está bien canijo hay muchos detallitos que no se ven que son este mucho trabajo para lograr empatar lo que hacen un equipo de muchísimas personas para hacer una aplicación versus dos tres personas que están trabajando en un proyecto más pequeño pero el usuario final si está acostumbrado a que él recibir la máxima calidad posible ahí como como lidiar con eso o sea entiendo que lograron algo o sea supongo que hay un nivel de plano decir no sirve un nivel aceptable y el nivel el perfecto el deber ser si mira yo hay un tema que está muy relacionado a esto que es en empresas muy grandes hay ineficiencias no sé cómo decirte o sea increíbles entonces y en videojuegos es más notorio yo no digo no he trabajado en empresas grandes de videojuegos pero Steven si ha trabajado y por ejemplo nosotros un 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 juego que por ejemplo este de los carros el barrio royal abres unity 30 segundos ya se abre el proyecto o para compilarlo un minuto si acaso en un juego imagínate un juego de esos de de maquinitas tipo de de apuestas que son de esas que le bajas la palanquita no creo como se llaman esas si digo en español si traga perras o no sé que le dicen los españoles creo que le dicen si como tragamonedas este o sea tienen tanta gente trabajando en eso que un proyecto de esos se tarda media hora en compilar y dices o sea no quieres este juego no hace nada o sea nomás te muestra una pantallita con cosas moviéndose así en círculo y ya entonces yo siento que un equipo pequeño tiene mucha oportunidad de optimizar y eficientizar esos detalles mejor que un equipo mediano un equipo muy grande pues ya tiene una expertise así pues ya está todo solucionado pero un equipo mediano o sea una empresa relativamente grande puede llegar a tener muchos problemas de optimización simplemente por la cantidad de manos que están entrando a ese código si tú tienes un equipo pequeño de dos o tres personas que son buenos programando tú puedes lograr muchas de esas cosas simplemente con estructuras de datos bien utilizadas con algoritmos bien utilizados o sea es cuestión de pues de programación ¿verdad? pero son menos la gente es mejor la calidad por persona y puedes lograr cosas muy buenas o sea definitivamente al final del día va a haber cosas que no se van a poder lograr si es o sea no vas a poder hacer este Need for Speed con dos personas ¿verdad? pero algunos aspectos de ese juego sí a lo mejor los puedes lograr ya 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 oye ¿qué opinas? digo ahorita has estado involucrado ahorita trabajas de otra cosa pero sigues sin quitar un pie ahí de la parte de los videojuegos y bueno tienes otros hobbies que ahorita entramos a eso ¿qué opinas de que tu hobby esté relacionado directamente a tu trabajo? ¿piensas que es bueno o qué es malo? porque así como ahorita que decías que mi trabajo es programar y todavía en la noche voy a llegar a programar que hueva casi todos buscan buscamos no sé si me incluyo que nuestro trabajo sea diferente de nuestros hobbies pero ya ves que digo no esa frase se me hace muy tonta pero que trabaja en lo que ames y ya jamás tendrás que trabajar en tu vida yo creo que eso es completamente no cierto porque si tu trabajas o sea por ejemplo yo te decía a mi me gusta escribir ficción que es lo que te decía al principio si eso fuera mi trabajo ya lo odiaría definitivamente porque no vas a escribir lo que tú quieres vas a escribir lo que otra persona quiere en los tiempos que otra persona quiere y al final pues va a ser un trabajo como cualquier otro y pues sí o sea se va a convertir en un trabajo que te va a dar flojera a mi me gusta programar siempre o sea siempre lo he disfrutado porque es una parte de es como solución de problemas sí y pues mi cerebro siempre ha sido como más enfocado a cosas de lógica y menos a cosas como pues no sé cómo decirlo teóricas conceptuales por ejemplo leyes o ese tipo de cosas pues no no funciono para eso pero la programación es una manera de estar constantemente ejerciendo creatividad en solución de problemas entonces para mí eso es algo que me gusta pero pues es trabajo también sí o sea definitivamente tú dices que los hobbies deben ser aparte de tus pasiones no deben de ser tu trabajo es lo que yo creo pero ya o sea entiendo la parte que dices que si que ahorita vamos a entrar a esa pasión hobby tuya que es la de escribir que es por la otra parte del por qué le pusimos arte y programación al título pero imagínate así como estás sustentando la parte de los juegos no sé si ves alguna conexión entre escribir y desarrollar por lo menos por lo menos en la parte de la lógica por ejemplo te decía que yo de repente últimamente empecé como que escribir cosas y no sé de repente empiezo a escribir una idea y sucede esto que dices que existe otra rama para llevar esa historia por un lado que va a ser a lo mejor más adelante pero aquí en medio te faltó desarrollar esa parte entonces lo que hago es saltarme dejar como que una dejé como que una viñeta de que aquí continuar con tal cosa y me voy hasta acá porque en ese momento traigo más fresca o traigo como que la idea de la continuación más adelante y lo veo esto como un poquito que si te dedicas a la programación empieces a entender que se parecen mucho porque a veces en la programación haces una función y la declaras nada más que te vuelva algo dummy pero pues sigues haciendo la otra parte que en ese momento estás trabajando porque no puedes trabajar en dos cosas al mismo tiempo entonces yo lo veo muy relacionado a esta forma de estructurar las ideas no sé tú si sientes que eso te ha ayudado y qué hiciste primero qué hacías primero escribías o programabas primero yo programaba primero y de hecho fíjate es que hay gente que es de bien chavito escribe y digo súper bien porque pues van a tener mucho mejor nivel de escritura ya cuando estén de mi edad pero mira yo te voy a decir cuando ya cuando te sobas las manos es que si traes algo chido es que mira la situación es que yo nunca ni siquiera pensé que iba a ser un programado ni que fuera a escribir ¿qué estudiaste? no si estudié programación pero antes de eso yo cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar mi primera idea era diseño gráfico yo cuando vivía en Malasia que igual platicamos si quieres yo me gustaba mucho jugar con programas de modelado de 3D y renders y ese tipo de cosas digo ya sabes al menos aquí en la piratería o era súper fácil no vas al centro y había todo igual en Malasia es lo mismo o sea ibas a cualquier mall y había mil piraterías entonces de alguna manera en algún momento llegó a mi casa uno de esos softwares y lo empecé a utilizar que es uno que se llama Lightwave no muy utilizado actualmente pero sigue vivo y la verdad a mí se me hace súper fácil ya no lo uso pero es súper fácil de usar en comparación por ejemplo Blender que nunca he podido usar pero llegué a hacer escenas completas como llegué a hacer como tipo una peliculita de unos carros en persecución eso a qué edad o sea yo pues yo estaba en Malasia tendría entre 10 y 14 años no sé más o menos entonces yo pensaba eso pues a mí me gusta mucho entonces si yo me meto en diseño gráfico y puedo entrar a trabajar pues en ese tipo de cosas pues va a estar súper bien lo que yo quiero pero tomé el examen de diseño gráfico en Mederos para la Universidad de Nuevo León y no pasé ok simplemente el examen no era lo que yo esperaba yo había estudiado preparación para los exámenes como el de TEC o el de la UR que son no recuerdo el nombre pero tienen un nombre pero el de la Universidad de Nuevo León en ese momento al menos era súper súper diferente tenía temas de historia de español sí o sea las ciencias básicas digamos pero más más que las otras universidades ajá en temas por ejemplo de historia me acuerdo y yo decía ¿qué tiene que ver? o sea ¿por qué tengo que saber esto? pero pues sí pues creo que la educación el plan de estudios en México lleva muchos años desactualizado ¿no? o sea ¿cómo vas a una carrera de diseño gráfico y tienes que ser bueno en historia ¿no? o sea ¿por qué eso es parte de tu examen de admisión? la verdad no sé nada de eso o sea no sé por qué es así no sé pero el chiste es que no pasé y después tuve no por hablar mal de nadie pero tuve la experiencia de conocer a varios diseñadores gráficos que estaban trabajando en cosas que no eran su profesión porque pues no encontraron trabajo o les pagamos un poquito los choferes de Uber te dicen yo soy diseñador gráfico pero ahorita es por mientras agarro trabajo o sea claro que hay unos muy buenos y conozco diseñadores gráficos súper buenos tienen muy buenos trabajos pero al menos yo en ese momento de mi vida me topé con algunos y dije o sea no están haciendo lo mismo que yo en el Harmon Hall por ejemplo ajá están haciendo lo mismo que yo y yo no he estudiado nada o sea llevo hasta la prepa y dije pues déjame ver qué más puedo hacer eh y pero ahí no quedaste en la universidad en pero hiciste examen para al mismo tiempo para otros lugares no estuve un periodo sin estudiar que estaba nada más trabajando después pues me puse a chequear qué opciones había y en la UR encontré la nueva carrera que con el nombre de ingeniero de desarrollo de aplicaciones computacionales y dije no eso sería chido y dije mira yo cuando estaba en prepa me pusieron varios de esos como exámenes de vocación como que te guían a dónde puedes o sea sí como que para dónde puedes apuntar eso no fue aquí en México sí aquí sí ok es que eso nada más lo es digo yo como te decía yo estuve en pura escuela pública y eso nada más lo había visto en las películas gringo no eso fue aquí en la escuela mexicana digo era privada pero no no tenía nada de gringo pero bueno yo en verdad cuando tomé ese examen tenía la esperanza de que me dieran algo de información yo nunca he sabido proyectarme a futuro muy bien ok porque cómo respondes a las preguntas de recursos humanos que como te ves en sí creo que para todos creo que para todos pero más para mí yo creo o sea bueno al menos en relación a la mayoría de las personas simplemente se me hace un vacío negro o sea no sé qué va a pasar pero bueno ya tengo unas respuestas practicadas genéricas sí pues no no genéricas pero practicadas que no te van a mandar a hacer exámenes psicológicos por el tipo de respuestas es como ok está bien siguiente pregunta sí y cuando tomé ese examen de vocación en la prepa el resultado fue pues tú puedes hacer lo que tú quieras y yo pues me quedé en las mismas dije pues qué bueno que puedo hacer lo que yo quiera pero eso qué ya sí deberías de ver mal con güey ese güey pues se supone que era un güey súper genio y también tiene ese conflicto y va a hacer un examen de esos y le dices ah tú puedes hacer lo que sea eso sí y pues sí al final pues no yo llevé algo de programación en prepa y me fue mal nunca lo entendí no entendí o sea la verdad pasé nomás por pasar y no supe ni qué pero dije pues puedo hacer lo que yo quiera bueno fíjate te ayudaron al menos y me gustó el nombre de la carrera fui a la universidad me explicaron más o menos qué es lo o sea en qué consiste y dije pues bueno ya entonces ahí pues ya a partir de ahí pues ya empecé con programación pero la escritura o sea yo ahorita tengo 15 años de graduado y empecé a escribir hace como unos 7 8 años digamos relativamente reciente y por qué sientes que te surgió eso esa necesidad ya ni siquiera me acuerdo te estaba platicando que yo tenía una idea de como de una novela yo en ese entonces fíjate que todo surgió realmente de un regalo que me hicieron en el trabajo en una de esas posadas de navidad me dieron como regalo un libro de ciencia ficción de Isaac Asimov ok que es de fundación no sé si lo conoces mi esposa es bien es fan fan de Asimov entonces yo no he leído libros de él ninguno o sea he visto la película de yo robot y ella se queja este pero me bombardea cada rato cuando yo le platico alguna idea me dice ah como en el libro de Asimov que platican y pues obviamente si me han dado ganas de leerlos porque pues muchas de las ideas que me gustan me platica que ahí se desarrollan entonces me han dado ganas los tengo pendientes pero ahorita si no he tenido nada de tiempo mira te la voy a dejar así mi hijo se llama León Isaac ella es por él por este autor y bueno me regalaron el primer libro de la trilogía de la fundación de fundación fíjate empecé a ver la serie la sacaron en Apple TV ni la ves no la he visto no sé pero bueno leí ese libro y me gustó mucho entonces leí la trilogía y de ahí me metí a leer mucha ciencia ficción yo realmente antes de eso pues sí leía pero pues no nada así muy ningún género en especial ni nada pero me metí a leer mucha ciencia ficción entonces leí Asimov leí Robert Heinlein Philip K. Dick de Blade Runner por ejemplo George Orwell varios autores de ese género más o menos y no sé yo creo que empecé a escribir por todas esas ideas que leí de ciencia ficción y bueno decías antes de la plática estuvimos platicando antes de iniciar a grabar y decías que cuando estuviste en Malasia pues ahí se te formó el hábito de la lectura pero ahí entonces digamos desde niño hasta antes de conocer la ciencia ficción qué tipo de lectura consumías mira cuando yo estaba en Malasia la escuela promovía mucho la lectura y había una librería o como biblioteca más bien dentro de la escuela que no sé cómo explicarte o sea aquí yo me imagino una cuando dices la palabra biblioteca en español yo la relaciono algo aburrido o sea llegas y son libros de mecánica y sí de las materias que imparten ahí ¿no? exacto y y por eso dije librería ahorita porque en inglés es library y lo relaciono a lo de Malasia este y pero esa biblioteca era claro que había libros de estudio pero había mucho mucho ficción para las edades de la escuela ¿no? para niños adolescentes ¿no? básicamente y tú tenías la libertad de ir y agarrar lo que tú quieras y te lo llevas y luego lo regresas ¿no? y y hasta me imagino que o sea era tiempo del tiempo que pasabas en la escuela y es como que bueno de esta hora no vamos a tener clases sino que toca ir a la biblioteca que agarras un libro y te pongas a leer había clases que te que tenían libros que como parte de la clase que vamos a leer este libro pero también pues te decía yo llegué pues no conocía a nadie entonces en los recreos pues podías irte a la librería y es un lugar climatizado biblioteca este es un lugar climatizado había computadoras había mil libros sillones estaba súper bien o sea pues era un lugar que si no tenías muchos amigos puedes ir y agarrar un libro y ahí estás todo el recreo bien a gusto ¿no? y no no que yo lo hiciera muy seguido pero sí lo llegué a hacer ¿no? o sea de que a veces pues no tienes nada que hacer pues vas a la biblioteca y te quedas en el clima pues agarras algo ¿hace calor allá? sí en Malasia es caliente no sé si al grado de aquí pero está muy cerca del Ecuador entonces llueve mucho entonces es muy húmedo es muy húmedo y además es caliente o sea ya nunca ni siquiera hay invierno o sea nunca es frío pero sí está en los 30 la temperatura entonces pues sí era es algo que yo digo que ya ves que de Rusia han salido cosas como el Tetris y ahorita no lo traigo en mente pero han salido muchísimas cosas hay muchos hackers muy buenos y todo y yo digo que es como como que el clima que estás encerrado en tu en tu casa seguramente muchas muchos meses al año entonces como que ah bueno ¿qué hago? ah una computadora déjame intentar hacer algo en ella o sea que y creo que sí hay estudios que dicen que en los climas en los que se da más la vida o sea que que la gente progresa menos intelectualmente precisamente porque puede andar afuera haciendo desmadre digo Malasia tenía buen clima para eso o sea era caliente pero no mucho más era cuestión de pues no tenía amigos cuando llegué o si sí pues todos éramos más como retraídos recluidos no sé cómo se diga no tan introvertidos no tan ajá deportistas pues no mira ahora sí te creo que dices que tienes más léxico en inglés que en español es que te digo que sí se me revuelve todo pero sí digo ahí fue como empezó todo eso la lectura y también como nosotros nos empezamos a interesar o sea yo y mis hermanos mis papás nos llevaban frecuentemente a librerías ahora sí donde podías comprar libros y comprábamos muchos libros yo en ese entonces en la escuela pues eran algunas historias pues más pues no eran educativas o sea sigue siendo ficción pero algunas eran sobre racismo pero seguían siendo novelas muy buenas otras eran como de aventura y tus papás tenían ese hábito también sí sí aunque diferente de mi papá leía mucho pero revistas como National Geographic o Scientific American eran las que más le gustaban entonces siempre había revistas de este tipo en la casa de ciencia y de sociografía y todo eso o sea cosas como culturales o sí y y mi mamá pues siempre ha leído aunque más cuestiones como religiosas y entonces nos llevaban y pues podíamos comprar libros también al grado que mi hermana y yo este te digo que vivíamos allá en una casa muy grande pues había un cuartito que como son musulmanes allá ese cuartito normalmente era para rezar pero un cuarto chiquito pues ahí nosotros empezamos a hacer nuestra propia como biblioteca empezamos a poner ahí todos nuestros libros este pero no nos gustaba estar ahí porque siempre estaba lleno de zancudos como hay mucha humedad y ese cuarto no se usaba estaba siempre atascado de zancudos pero sí y en ese entonces leíamos mucho un autor que se llama R.L. Stein no sé si lo conozcas es el que escribe me vas a exponer porque yo no leo tanto o sea de niño te di La Vuelta del Mundo en ochenta mis papás yo en mi cuarto me pusieron un librero que era como que todas las cosas que tenían ellos y si tenían algunos libros y creo que eso me ayudó a que de repente estaba aburrido o algo y bueno pues a ver que hay y ahí si recuerdo haber leído ese y La Vuelta del Mundo en ochenta días y El Retrato de Dorian Gray no he leído ninguno de esos este y no me creo que llegué a agarrar algún otro pero no o sea nunca de cuentos de niños y cosas así como El Principito y eso pues sí pero ya de más adolescente no me alejé de ese tipo de cosas ¿no? como si fuera algo mal ah pues es que también es esfuerzo la verdad o sea leer es un esfuerzo y creo que te tiene que gustar o sea no te tienes que bueno no sé cómo lo veas tú o sea yo creo que no te tienes que forzar a leer algo que no un tema que no te guste solo porque te lo recomendaron y a lo mejor no es algo que empate contigo es como ver una película te dicen no está buenísimo la tienes que ver sí güey pero pues esos son tus gustos ¿no? o sea a mí me aburrió o algo así ¿no? sí estoy de acuerdo en partes siento que igual es más esfuerzo leer un libro aunque te guste que ver una película una película no tienes que hacer nada más que estar ahí echado es más esfuerzo y más tiempo y mucho más tiempo sí este autor que te digo Ariel Stein escribía dos series de libros una es que se llama Goosebumps súper famosa ha habido películas de eso recientemente y había muchísimos libros voy a cortar mi cara porque sí es que son libros para niños como de terror pero para niños o sea nunca pasa nada realmente es así como feo pero esos fueron muy famosos porque yo creo que acertó en la fórmula a todos los niños le gustaban eso y había otro autor que se llama Christopher Pike no sé qué tan famoso era pero tiene muchos libros también y son también libros como de terror aunque un poco edades un poquito más grandes a lo mejor 13, 14, 15 años ya con temas un poco más maduros de que pues fiestas en las casas o de que se enamoraron y se murió uno o sea un poco los temas más maduros y otra serie esa es la serie de Animorphs que también fue muy popular en ese tiempo sí o sea había Nancy Drew que era detective igual había como su contraparte que se llamaban los Hardy Boys que también solucionaban problemas y pues eran como chavillos que solucionaban problemas tipo detectives ya entonces pues todo eso pues lo leía era lo que leíamos y bueno retomando la historia este dices que en una posada en una fiesta de un trabajo sí este te regalaron uno de ciencia ficción de Asimov y ahí ya empezaste con este otro camino que ahorita vamos a empezar a conectarlo con cómo conociste a Steven este y bueno yo te pregunté que si cómo cómo te había surgido la idea de empezar a escribir y hicimos todo este otro paréntesis este pero bueno fue porque la ciencia ficción digamos si tocó ahí un nervio que 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 te despertó el pues me imagino empezó a mezclarte ideas entonces bueno pues tengo que sacarlo de alguna manera ¿no? sí había intentado escribir una vez cuando estaba en prepa creo y fue tan mal el resultado que dije esto no es lo mío y lo dejé como 10 años y intentaste por porque viste a alguien más yo me acuerdo haber visto a mi hermana más grande escribiendo un cuentecito y así yo no sé yo tenía 5 años de que yo también lo voy a hacer y pues no o sea como niño te frustras muy rápidamente de hacer cosas y no sé si ella seguiría haciendo ese tipo de cosas pero pues en ese momento la vi que estaba haciendo no sé si estaba copiando algo de otro lado o sea la verdad es que no me acuerdo esa primera vez porque yo siento que tiene que ver con eso o sea me gustaba la lectura y pues yo siempre o sea yo soy como introvertido introspectivo pues son cosas que pues de ese tipo de personalidad pues salen más o menos natural pero esa vez o sea incluso yo leyéndolo dije esto está mal no es lo mío y ya lo dejé pero bueno volviendo a esto de la ciencia ficción pues lo empecé a leer pues ya un poco más grande y sí o sea pues me gustó mucho y es como que se empezaron a así a mezclar ideas y dije yo tengo una idea este que que no existe y está súper buena y la voy a escribir y fíjate inicialmente mi mi pensar es que en las novelas de ciencia ficción hay muy poca emoción humana como sentimientos pues o sea y sobre todo bueno no sé no he leído todos los libros pero en general creo que se centran más en lo que está pasando a nivel sociedad que a nivel una persona en particular incluso cuando es de personas porque hay diferentes tipos de libros o a qué te refieres con eso de que no hablan de los sentimientos no sentimientos sino creo que es la manera más fácil de explicarlo pero imagínate como un drama es muy difícil que haya un drama en ciencia ficción es más una cosa de acción o es una cosa de como muy conceptual o así muy sí como viajen en tiempo sí o sea su la parte principal es es otra es otra sí ajá es más el puede ser la el como le dicen el plot como no sé como si ya no me acuerdo en español este pero sí los personajes su vida interior es muy secundaria a todo lo demás y sobre todo Asimov hace eso y cuando yo lo leí pues me gustó mucho porque sí están muy buenas sus historias pero pues sus personajes no son sino los desarrollos sí o sea sí sí hay desarrollo pero no son no son muy profundos entonces yo dije creo que puedo hacer algo así como una historia humana que sea de ciencia ficción y que aquí a lo contrario es que la ciencia ficción va a pasar a segundo término o como mides ese grado de importancia es que yo siento que a lo mejor vas a hacer el titanic de los libros de ciencia ficción ya es lo que hicieron o sea o no sé si es algo así lo que si es la idea que quisieras lograr o que lograste no sé ahorita me dices pero pues se supone que era una historia pues bueno es una historia real y la película la hicieron como que le metieron una historia de amor para enganchar a un chingo de gente más para hacerla más comercial digamos sí no estoy hablando específicamente como de amor o algo así muy específico pero algo que que sea otra vez que desarrolle sentimientos dices es que te digo es lo más fácil la manera más fácil de explicarlo pero más bien es una cuestión de la experiencia interior de un humano tú ves las cosas diferentes a mí y cualquier otra persona cada persona tiene su perspectiva única y esa perspectiva única es muy difícil plasmar en una historia bueno no que sea difícil tal vez pero no es para todos ahí por eso es que están estas historias por ejemplo los libros los bestsellers no vas a encontrar realmente eso porque pues es más lento porque te tienes que enfocar más en lo que está pensando en cómo se está sintiendo internamente en vez de seguir con la trama el Da Vinci Code súper famoso el libro si lo lees es súper bueno o sea te lo acabas en un día pero pues no tiene profundidad humana o sea es más sobre qué está pasando es como como tú dices como lo del diario de Ana Frank por ejemplo que ella está explicando todo lo que vivía a través o sea era un adolescente cuando le sucedió lo que le sucedió y ella explica cómo ella vivía esos momentos ella no podía escribir en ese momento que afuera había una guerra que los estaban persiguiendo y todo eso que se entraba por sus papás pero a lo mejor no lo comprendía el 100% pero pues te está hablando de los sentimientos o de los pensares incluso de un amor digamos que tuvo ahí adentro por mezclar un sentimiento pero ahí sí es bien este bien una inspección hacia lo que es un diario son escritos de ellos más bien lo ves como ese tipo de cosas o sea lo que estaba pensando una persona que está viendo ese viviendo ese mundo esa historia en ese momento sí no he leído el diario de Diana Frank entonces no sé decirte exactamente yo leí un resumen perdóname pero supongo que sí o sea si es un diario pues es mucho es mucho más lo interno que lo externo sí pero no no es este no es una cuestión de como de hablar de de lo que estás pensando sino de expresar eso para que el lector lo pueda sentir también ya sí creo que sí es eso igual aviéntatelo ya ves que al principio decías no es algo que siento que no que no se ha escrito pero bueno a lo mejor en ficción no se ha escrito a lo mejor hay muchos libros que sí yo estoy hablando específicamente de ciencia ficción que es más ya te sigo ahorita ya te sigo creo que suena interesante hay mucha ficción que sí tiene eso pero no no en ciencia ficción al menos no la ciencia ficción que es más popular digo a lo mejor es simplemente cuestión de que lo popular no es eso sí bueno tienes esta idea y entonces empecé a escribir y me di cuenta que pues no escribo bien porque que no escribías bien en ese momento hoy que estamos hablando de sí hace ocho años ok entonces dije pues no o sea digamos fue tu primer intento igual como los otros proyectos que me platicabas de Steven de que era muy ambicioso el primero es que creo que a todos nos sucede o sea es como que yo voy a hacer esto porque siento que lo puedo hacer y luego ya te empiezas a dar golpes de realidad digamos de que ay we este bueno no tengo tanta práctica o sea no me va a salir bien a la primera entonces bueno bajemos el nivel y empezamos con otra cosa sí o sea empecé según yo iba a escribir una novela maestra y pues llevé no sé llegué a escribir como 20 páginas y dije no o sea no está chido ajá entonces dije voy a en vez de continuar y hacer esta idea que me parecía muy buena y ya dije en vez de hacerla toda chafa pues voy a practicar hasta escribir bien entonces ya me puedo dedicar a a la novela ajá y así fue como empecé entonces empecé a escribir historias cortitas lo que te decía en reddit publicaba dos relatos y pues la gente pues me ponía que está chido o que no y así y escribía bien seguido o sea me gustaba mucho y tenía mucho así como pues no sé como decirlo mucha inspiración entonces ¿de dónde crees que venía esa inspiración? ni idea y de hecho todavía ni siquiera sé que fumabas no 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 o sea la verdad es que no sé yo siento que entre más haces algo más tienes inspiración y pero sí o sea y te la pasas pensando en alrededor de eso ¿no? o sea a lo mejor vas a comer y en el camino a la cocina como que o sea siempre estamos pensando algo nuestro cerebro siempre está activo entonces a lo mejor si andas enfocado en en escribir historias estás forzando internamente tu cerebro a que digo a mí me pasa ahora con estos podcast que siempre ando viendo como que qué siguiente tema puedo sacar ¿no? entonces cualquier cosa que veo pues veo si le rasco ahí aunque esté haciendo otra cosa ¿no? incluso platicando con mi esposa le digo espérame lo voy a anotar o te voy a mandar un mensaje de audio mira para mí es un poco distinto porque para mí la escritura de hecho tú mencionaste eso hace ratito la manera que estructuras lo que estás escribiendo y cómo lo relacionas un poco a la programación para mí no funciona igual y pues tampoco no tengo como motivo bueno simplemente es que así me funciona para mí me es muy difícil planificar una historia no no puedo no he podido hasta la fecha entonces yo escribo de una manera que le dicen como intuitiva yo tengo yo empiezo con una idea de qué es el final o sea yo ya sé cómo va a terminar la historia y es todo lo que sé entonces simplemente empiezo a escribir pues qué tiene que suceder para que ese final suceda y ya bueno lo que yo te decía es cómo lo estructuraba mientras lo estaba organizando obviamente creo que lo principal y creo que sí sí está dictado así por hay cursos de storytelling entonces es como que lo que te tienes que plantear es quieres contar una historia que te lleve a este o sea quieres decir esto no esto es tu final y quiero iniciar en esto entonces bueno ahora sí en medio tienes que construir un camino que te lleve del punto de partida a tu mensaje final entonces eso creo que sí es normal o sea te ibas a escribir algo pero lo que yo te platicaba era lo que me sucedía en medio de que bueno empecé tantito a escribir tantito y lo tuve que dejar porque se me ocurrió algo que podía incluir al final por ejemplo entonces este me iba al final o en medio dejaba este algo más digo son historias también pequeñas sí sí pero eso es la manera en la que estructuraba sí pues ya se me fue un poco el hilo de lo que estábamos diciendo pero es más o menos eso digo en escritura hay hay tantas reglas como tú quieras o si no quieres es que bueno si ya me acordé decías tú que tú escribías de otra manera yo te platicaba cómo me iban yo le iba escrabando ideas en todo momento ¿no? si platicaba con mi esposa y tú me dices bueno yo primero llego a la tengo la idea final de lo que quiero a donde quiero llegar y luego pues te empiezas a desarrollar la historia ¿no? sí a lo que iba es que yo no no estoy realmente pensando en o sea si yo voy a escribir una historia no estoy pensando en esa historia durante el día o ningún momento fuera de cuando estoy escribiendo ¿no? y porque para mí pues es eso ¿no? es muy intuitivo en el momento es como ver una película de qué está sucediendo ¿no? entonces eso es lo que me pongo a escribir pero durante el día no estoy pensando ah pero ¿y de las ideas finales? o sea el encontrar ideas para historias porque o sea a mí tampoco me sucede o sea tengo que sentarme a desarrollar pero las ideas de posibles este historias que vaya a contar o o capítulos de podcast que vaya a hacer esas son las que siento que que sí ya traigo como que mira de hecho mira o sea esto es como que la que tenía contigo y luego acá ya empiezo como que a preguntar qué temas o qué cosas ¿no? pero estas viñetas ¿no? como lealtad a las empresas tengo una pues no nomás puse la idea ahí porque vi que alguien se quejó en un chat y alguien se quejó de que no pues este yo veía a mi empresa como una familia y siento que le debía todo ¿no? entonces aunque es el tema de lealtad a las empresas estaría chido desarrollarlo para platicar acerca de ello ¿no? eso es lo que yo te decía que si lo veías en todas partes ahora que escribes dices muy seguido sí la verdad es que no al principio sí al principio es que nunca las escribo nunca las he escrito no llevo notas ni nada entonces se me olvidan a veces ¿no crees que eso es malo? ¿no crees que ahí se están perdiendo ideas? pues mira te voy a decir que no porque ideas hay infinidad puedes tener una idea ahorita y al rato puedes tener otra y lo importante no es la idea es la ejecución de tu idea sí definitivamente pero pues no no está de más ir juntando tus al principio lo intenté a veces tenía sueños yo yo frecuentemente tengo sueños muy vividos ¿no? entonces antes me despertaba y tenía una libreta esta idea esta idea esta chida pero la verdad es que no me pareció tan importante el aspecto de las ideas ok o sea al final una idea que tuve en un sueño no era mejor que una idea que tuve en el momento que me senté a idear ¿no? ajá y actualmente no no hago eso o sea yo lo que hago por ejemplo los viernes o no sé algún día me salgo a un bar yo solo me tomo unas chenes me llevo una libreta me pongo pues a idear nada más cuando te dije que si que fumabas era alcohol es alcohol es lo que fumo pero no que que esté pensando en eso constantemente no ya si o sea digamos las ideas ya las las dejas fluir no no las consideras importantes déjame borro esta lista por sí digo pues claro que depende que estás haciendo claro sí sí puede no no aplicar imagínate que tuvieras que es es que bueno y ahí volvemos a lo que decías de que si bueno lo que yo te preguntaba que si veías que si tu trabajo y tu hobby deberían estar relacionados de alguna manera imagínate que si tuvieras que escribir historias para un periódico en una sección entonces bueno ahí si no voy a dejar escapar ninguna idea porque pues tengo que desarrollar una para el lunes sí sí depende del contexto definitivamente y y bueno en esta parte que decías que empezaste a escribir más seguido y que lo publicabas en reddit también me decías que veías comentarios de alguien más y eso lo tomabas como tu idea y tú desarrollabas alguna historia a partir de el comentario de alguien sí y pues eso hasta está chido porque hasta la misma gente imagínate o sea yo inspiré a este vato que escribiera eso sí sí y bueno te platicaba sobre ese tema que pues en reddit llegué a tener como cierto grado de fama donde ya me reconocían y me buscaban y me decían me contestaban muchas gente sobre las historias que publicaba y por un lado me sirvió porque las ideas había muchas yo me ponía a leer comentarios y decía mira esa es una buena idea me imaginaba un final y escribía la historia ¿y de qué eran esos subreddits? nada en especial o sea yo me por ejemplo no sé qué tanto usas reddit yo no tanto pero pues es más o menos cómo funciona sí hay uno que se llama ask reddit que es básicamente postean preguntas y la gente contesta y ese es el principal si es como el yahoo respuestas yo me metí ahí y pues simplemente veía las respuestas que ponían sobre la pregunta principal y si alguna respuesta me parecía que podía ser una historia interesante pues la escribía y ya o sea no era nada realmente relacionado con escribir ni nada algunas veces en el subreddit del espacio a veces pues las respuestas tenían que ver con cosas espaciales y pues tienen que ver con ciencia ficción y escribía una historia de ciencia ficción ya y esas las guardas o sea aparte de contestar ahí te las quedabas en algún archivo ahí que tengo hay un blog que hice donde están todas esas historias o sea todavía existe ese blog todavía existe la verdad es que no lo promuevo ya porque tiene años que no lo actualizo porque pues ya no escribo así pero hay unas historias buenas están bien están decentes casi la mayoría de la gente que crea cosas se avergüenza de sus primeros trabajos están horribles pero mira no me avergüenzo pues es que todo el mundo tiene que empezar por algún lado ahí está toda la historia de cómo aprendí a escribir y de hecho luego se vuelven o sea imagínate en 10 años que ya tengas tu best seller imagínalo imagínalo este pues luego estas otras cosas se vuelven populares por retroalimentación de cómo fueron sus primeros pasos y todo eso o sea inicialmente yo escribía historias de 100 palabras las voy a imprimir que me las firma para el futuro para salir de pobre yo tengo la copia de que vino y firmó estoy bromeando no no va a suceder pero bueno ¿cómo sabes? esperemos que sí no sé cómo se hace en esa parte de personalidad pero te voy a dar la contra güey que voy a fracasar para que no para que no tengas la razón no no pues no sé la verdad es que es muy difícil entonces no tengo esperanzas pero me gusta y lo hago ¿no? sí bueno decías que escribías estas historias ya tenías cierta fama y que me adelanto este decías que que no te gustó que no que lidiar con esta semifama pues fue complicado para ti ¿no? sí en ese tiempo yo empecé a tener muchos problemas de ansiedad y pues la verdad es que a mí me generaba mucho ansiedad estar esperando las respuestas o sea sí yo publicaba una historia y estaba constantemente checando a ver si alguien ya me contestó si me contestaron pues qué dijo para yo también contestarle que gracias o lo que sea sí y era o sea llegó a ser tan agudo el problema que o sea sentía que me iba a infartar o sea literalmente estaba como siempre así no sé cómo llamarlo esa ansiedad o sea es como un estado de alerta extraño ¿no? sí que te decía que bueno también me platicabas que tú en algún momento planeaste en tu mente hacer un canal de YouTube en el que tú leyeras historias y todo eso y luego cuando me empezaste a platicar esto te dije ay güey pues a lo mejor no es para ti porque esto que me dices que sentías en ese momento yo de repente lo siento cuando libero un nuevo video es como que lo publico y las primeras horas es como que ay a ver cuántas vistas tiene o publico historias en donde lo pongo a ver quién ya lo vio ay por qué ya lo vio y no se ha metido a verlo cosas así pero te digo que eso me pasaba con los primeros videos digo no llevo tantos como el 14, 15 pero que no me recuerdo a partir de cuál número lo que hice fue los programaba de que lo subía un jueves en la noche y que el lunes solito ahí se publicara y pues le mandaban la notificación a quien le tenga que mandar para que se me olvidara porque te digo que eso me pasaba así como que el primer día y ya los demás días pues como que se me olvida pero como que esa técnica funciona supongo que también podrías encontrar alguna técnica que te haga que no estés al pendiente de eso no sé cuál sea pero supongo que puede existir claro yo de hecho o sea también no era solamente eso lo que me estaba generando ansiedad era digo la verdad es que no sé era como un desorden psicológico y yo he estado yendo a terapia ahorita no ya tiene tiempo que no pero si fui años entonces yo ya estoy mucho más preparado para lidiar con ansiedad con la fama no con ansiedad y siento que tal vez ahorita no sería un problema un problema o no un problema de ese grado pero pues la verdad es que ya no me interesa era mucho esfuerzo y no el nivel de historias que estaba haciendo pues como eran rápidas no eran muy buenos para mis estándares entonces digo ya para qué hago eso o sea historias de ese tipo ya hice prefiero hacer historias completas más largas y publicarlas con o sea esas historias de cuánto o cómo mides en historias la duración en páginas normalmente en palabras es como los mides pero y por ejemplo esas historias te estaba diciendo las primerititas eran historias de 100 palabras o 50 ok o sea eran cachitos chiquititos que ahora podrían ser famosos en tiktok porque ya ahorita te platico de eso este y conforme fui mejorando pues iba aumentando un poco la la longitud la longitud de las historias y pues por ende las historias eran más complejas y pues mejores pero te voy a decir en ese periodo de tiempo se escuchó algo ¿verdad? si es mi teléfono ah ok según está en silencio pero bueno en ese periodo de tiempo la historia más larga que escribí como fue como de unas no sé 6 mil palabras algo así ajá que no es mucho me tomó como 9 meses escribir eso y o sea 9 meses pero pues haciéndolo eventual en momentos obviamente no de tiempo activo pero simplemente en poder idear que como en estructurar lo que llevar como la historia tiene que avanzar en la escritura yo soy súper lento para escribir o sea hay gente como yo escribo tengo amigos me he hecho de amigos que escriben hay gente que escribe mucho o sea y muy bien pero mucho estoy hablando de 20 páginas en un fin de semana yo puedo escribir máximo unas 500 o mil mil palabras por día me estoy excediendo y mil palabras son como dos o tres páginas ajá entonces yo también por eso digo como como escribir una novela es imposible para mí a ese ritmo y a que cantidad de palabras ya se le considera una novela como 100 mil más o menos ya puede ser menos puede ser 80 o incluso hay 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 como categorizaciones hay hay flash fiction que le dicen que son como hasta 500 palabras ajá y luego están los short stories que son como mil tres mil palabras y luego están los novelettes que les dicen son no me acuerdo de los rangos pero pues van subiendo entonces tú puedes publicar y decir bueno esto no es una novela es de este tipo puede ser 50 mil 40 mil palabras y tienes que especificarlo que no pero no te van a aceptar una novela de 30 mil palabras o sea tienes que buscar una publicación que esté buscando historias de la longitud que tú tienes y es más difícil por lo general o son o son relatos cortos o novelas y que a veces bueno mi esposa hace poco compró uno que de relatos de ciencia ficción pero son cortos pero es un compendio o sea es un libro claro es un compendio de varios autores metieron ahí uno de esos sí que de hecho ahorita estoy participando en uno de esos con la historia esa que te platiqué del del ebrio ah ya luego sí este vamos a poner ahí los links porque también te decía que esa es otra cosa yo siento que no los promocionabas mucho tus escritos por lo menos esos dos que yo he leído que ese la verdad es que no conecté tanto pero el otro sí me gustó mucho que si lo tienes en español estaría chido que lo pasaras también no lo puedo poner en español porque está pendiente publicarse en un libro y pues no ya les di mis derechos de primera publicación y con esos derechos te pueden demandar o sea no no lo quiero no creo que pase nada pero simplemente por cumplir con lo que dijiste ya supongo que si es una publicación muy grande pues sí puedes meterte en problemas si haces eso pero o simplemente pues no la publican ellos pero podemos poner la de inglés que ya ya está publicada sí hay varias digo a ver si a ver si la entiendes porque esa te decía que a mí me costó mucho o sea mi nivel de inglés no es para nada alto pero por ejemplo la otra la historia del borracho sí sí se entendía bastante bien pero la otra sí tenía palabras mi esposa suele leer mucho más en inglés que yo y sí dice no que también que esa le costó bastante y le gustó mucho esa historia sí a lo mejor no mucho no sí sí le gustó y pues sí esa historia que queréis que te gustó mucho esa yo la escribí originalmente en español para una publicación mexicana que iban a ser como un tipo compendio también ajá y se las envié y pues la rechazaron y dije pues bueno ni modo y la conseguí publicar en inglés pero en español no está publicada como oficialmente verdad ah bueno pero entonces porque me decías que no o sea me decías que no podíamos pasar esa en español a la que no podemos pasar es la del ebrio ah no bueno también la que sí puedas pasar sí pásamela sí la otra la del bosque y eso sí es así la menosprecias más a ti cuál de esas dos te gusta más no tengo preferencia realmente no o sea no a poco cuando creas algo no son como tus hijos dicen los papás que que no tienen uno preferido no quieres que se sienta mal la historia no preferida mira antes como que sí tenía de que mis favoritas ajá pero la verdad es que con el tiempo o sea me doy cuenta de muchas cosas que pudieran estar mejor terminan disgustándome un poco ajá entonces pues es igual o sea la verdad es que están bien funcionan y ya y aún así o sea por ejemplo si yo te pregunto ahorita cuál libro has leído y que te que te ha gustado más o sea siento que siempre hay un no en cuestión de libros que yo lea en cuestión de historias que yo escribo yo sé pero ¿por qué sería diferente? ah porque cuando tú creas algo ajá tú estás consciente de cómo pudo haber estado mejor sí y aún así dentro de de todo el rango de lo que has creado creo que o sea por ejemplo de los capítulos ahorita que tengo sí tengo que alguno preferido cuando me preguntaste este que si podías ver cómo eran mis videos pues te pasé uno de los con los que me siento más a lo mejor yo sé le faltan muchas cosas lo que tú dices sucede ¿no? me siento insatisfecho con todos porque todos pudieron haber sido mejor este pero aún así dentro de todos ese abanico pues alguno va a destacar que si me piden a ver pásame algo de lo o sea si yo te hubiera hecho a la inversa de que pásame algo de lo que tú escribes ¿cuál historia me hubieras pasado? te hubiera pasado cualquiera de las historias que están publicadas como oficialmente pero hubieras tenido pero o sea te hubiera hecho pásame una ¿cuál hubieras elegido? o sea ¿hubieras elegido? sí en base a la primera que encontraras o pues no me hagas elegir cuando me piden eso normalmente les envío una que que publiqué hace ya unos dos años o tres no me acuerdo que es de de un una persona que está atrapada en una cabaña en un bosque y pero no es que sea creo que sea mejor es porque creo que es más representativo de lo que estoy escribiendo en este momento ok por ejemplo esa que te gustó a ti del bosque y eso es como de ciencia ficción más o menos y ahorita no estoy realmente escribiendo ciencia ficción entonces pues no sí o sea ¿para qué te pasó eso? porque vas a pensar que en mis historias o sea ahorita lo que te o sea ya entiendo o sea no tienes una preferida porque incluso también van cambiando tus tus maneras ¿no? pero tú lo que tratas entonces de hacer es de pasar la que se parezca más a lo que con lo que actualmente conectas y a lo mejor en un futuro si retomaras otro este tú bueno no tu preferida pero la que sientes que te representaría sería otra que conecte más con el estilo que vas desarrollando porque me imagino que o no sé cómo sucede con los autores que si se casan con un estilo una vez que que sienten que lo comercializan entiendo que pues tú todavía no profesionalizas al 100% este este hobby pero ¿cómo crees que suceda eso? o sea que pues es que yo creo que es una cuestión comercial más que personal si tú sabes que ya te hiciste famoso publicando historias de ciencia ficción pues eso es lo que vas a hacer si publicas otro género nadie lo va a leer o te van hasta hasta presionar ¿no? o sea sí o sea es que eso es lo que va a suceder y ya ves como digo haciendo como que una referencia a algo que sucedió parecido pero en otro ámbito en los deportes ya ves que Michael Jordan pues es el basquetbolista mejor reconocido con muchísimos campeonatos y él dijo ah quiero jugar béisbol pues no lo armó exacto es como que todas las marcas lo han de haber presionado de que vuelve 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 relacionados o mínimo en el mismo género no puedes darte lujo si vas a vivir de eso de estar experimentando luego por eso sobreexplotan las historias exacto que es algo que pues sucede y ahí es cuando dices odio mi trabajo mejor regreso a mi hobby pero y como quiera supongo que esos autores tú crees que se sigan dando el tiempo para escribir historias que o sea tú lo harías escribir historias imagínate o sea poniendo el el supuesto ¿no? este que que la pegaste con algo con lo que a lo mejor no estabas tan contento pero pues tú quieres seguir explorando tus géneros para ti mismo es que depende si vas a vivir de eso pues no puedes hacer eso realmente porque no hay tanto tiempo ¿no? para decir bueno voy a escribir una novela de lo que yo quiero y luego otra de lo que ya me hizo famoso pero ¿no crees que pasaría como lo que te sucede ahorita siendo arquitecto de aplicaciones empresariales y a la vez llevando ahí unos la programación de videojuegos con compitas ¿no? para ver que sucede o sea supongo que sí la verdad o sea yo siento que sí experimentaría pero pues no sé bueno y te insisto te insisto en este tema porque cuando veníamos subiendo las escaleras no sé no sé que te pregunté o que me dijiste o que te dije yo que decíamos que tú dijiste que no estabas hecho para el godinato ¿no? no quiero ese tipo de pero pues es que yo creo que es eso ¿no? o sea si tu mente ya está funcionando de esa manera que no puedes encasillarte en una cosa pues vas a hacer otras cosas ¿no? ajá o sea yo creo que es personal cada quien va a decidir distinto yo sí creo que experimentaría pero pues es que es difícil sí y es difícil hablar en supuestos ¿no? claro mi esposa se enoja cuando le digo a ver si tuvieras que elegir entre esto y estas dos cosas ¿por qué me haces elegir entre esas dos cosas? le digo es que es un supuesto o sea quiero saber qué sucedería en ese supuesto pero pues no o sea yo sé que no es la realidad nada más es experimentar estemos viajando por esos caminos ¿no? a ver qué es lo que piensas o qué piensas que harías en esa situación y ella se queja es que dice es que hay muchas situaciones en las que yo te voy a contestar algo pero que no seguramente no va a ser igual porque viviéndolo va a haber otros factores le digo pues sí pero pues también tienes que jugar a imaginar ¿no? o sea mira por ejemplo ahorita yo puedo o sea tengo un ejemplo real de eso yo o sea sí tengo o sea hago varias cosas ¿no? o sea escribo leo trabajo y luego trabajo en juegos también pero sí tengo por ejemplo yo tengo una idea de un juego que yo quiero hacer personalmente pero pues no lo estoy haciendo o sea me gustaría pero pues no lo estoy haciendo ¿por qué? pues porque no no tengo tiempo no me está dejando dinero tengo mi trabajo o sea si fuera si ahorita que vivo de programación no puedo yo decir bueno voy a renunciar a eso y voy a hacer un juego pues no o sea no puedo sí claro claro entonces pues depende mucho del contexto si tienes si ya eres rico pues ya haz lo que tú quieres ¿no? entonces también es tu balance de vida voy a dejar de de salir con mi familia y en vez de eso me voy a poner a hacer el juego pues son consideraciones claro sí sí existen muchísimos factores al respecto eso y regresando digo para conectar la parte de las historias de raid este ¿cómo conoces a a Steven? Steven al final surgió porque él por mi semifama de raid me llevó a leer historias que publiqué le gustaron mucho ajá y un día me buscó me dijo estoy haciendo este juego que eres el Star Assassin y quiero que tú escribas la historia para este juego y pues así fue todo esa esa doble vida al final llegó al punto pues está bien chingado ¿no? que se conectó y y o sea creo que es un lugar en el que no esperabas conseguir un trabajo definitivamente que no y me ha cambiado mucho la vida porque pues a partir de eso han salido muchas cosas que yo no pensé posibles sobre todo trabajar en videojuegos sí y y luego tengo amigos que leen mucho también ¿no? y pero hay también diferentes como mentalidades sobre por qué leer un libro ¿no? y a mí a veces me recomiendan libros y le digo pero si está bueno o o qué o por qué debo leer esto y me dice sí me dice está entretenido ajá pero si está entretenido no lo o sea no lo quiero leer si no si no es de los libros más chingos que has leído ¿para qué me lo recomiendes? hay tantos libros en el mundo con tan buenas historias o tan buenos temas ajá porque voy a leer uno que está entretenido por ejemplo yo y Leo le pongo me dice es que yo no necesito que me cambie la vida de un libro para leerlo y digo está bien cada quien lee porque quiere pero pues yo pongo para mí el ejemplo del libro de fundación está muy bueno pero al final me llegó a cambiar la vida simplemente por el trayecto que me puso me puse a leer otras historias de ciencia ficción me puse a escribir conocí al Steven empecé a trabajar en videojuegos y es muy diferente de lo que hubiera sido sí o sea tú tú dices que te debe de dejar algo pero al principio no sabías que te iba a dejar o sea al principio porque leíste ese de fundación porque te lo regalaron y es como que aquí lo tengo sí sí pero si alguien ya lo leyó y dice pues está entretenido es como una película palomera ajá pues no siento que y cuál o sea qué esperas que te digan para así leerlo pues decir como este libro me dejó tales cosas o me gustó mucho o sea que me den motivos o sea que es algo específico del libro que es bueno y si no pues siento que no tiene caso hay muchos libros que leen y pues para qué y por ejemplo yo te decía el de Patrick Rufus el que se llama el nombre del viento sí el nombre del viento este ese por ejemplo por qué lo leíste o sea porque a mí justo algo así me dieron el background de que pues este entretenido está bueno sí es que es diferente o sea uno es cuando tú estás explorando pues tú no puedes saber es inconocible el futuro sí pero si alguien te lo recomienda y no te da ningún motivo bueno para leerlo pues no no tiene caso o sea te tiene que vender bien la idea de esa persona ajá ese libro yo lo encontré el del nombre del viento en una feria de libro de hecho fui y lo vi y dije pues se ve interesante yo había leído anteriormente el un libro que se llama ya no me acuerdo algo también relacionado al viento es un libro un autor en español entonces vi el nombre un poco similar este y dije ah pues vamos a ver ya y lo leí y me gustó mucho y ese libro tiene cosas muy buenas o sea sobre todo como en creación de mitología está súper bueno o sea hay mucho trasfondo de todo lo que sucede no sé si te acuerdas pero yo a mí me dejó muy marcado el pues que el batillo este es así como que un güey que que andaba en un circo itinerante o un pedo así no o sea andaba o sea lo comparé mucho a mexicanos que pueden no no tener las mejores oportunidades y de él de alguna manera ahí se crea su forma de entrar a la universidad e incluso de tener una estilo beca no hace como que una jugada ahí para para su lana digo no me acuerdo hace muchísimo que lo leí yo también este pero ese tipo de cosas o sea están están padres no este sobre todo o sea a lo mejor uno lo relaciona siempre lo que lea a su entorno y yo lo relacioné a alguien con que viven en cierta con ciertas dificultades y que pues se va abriendo camino a través de ser listo porque pues eso es lo que le abrió camino y bueno o sea por ejemplo esa perspectiva es es buena y lo puedes recomendar en base a eso yo tengo yo para mí fue un poco diferente si me gustó toda esa historia pero hubo otras cosas que me llamaron más la atención como pues por ejemplo el sistema de magia era muy muy diferente a lo que ves normalmente como en señor de los anillos y derivados que hay un millón hay una parte que me quedó bien grabada donde el güey hay una morra están en un bar según eso y hay una morra que les está preguntando este cómo funciona ese pedo de la magia y el güey empieza a decir ah mira es que puedes pensar en eso y hacerle de esta manera y luego puedes hacer este otra cosa acá y pensar de esta manera y luego el amor le dice ah cabrón este no sabía que podías hacer como que dos trucos más de un truco al mismo tiempo y los otros batillos que también son estudiantes en la universidad dice eso es algo casi imposible nomás que este vato como es bien presumido está haciendo o sea cosas bien extremas en ese libro la magia es tan difícil que casi parece como realista o sea es algo que tienes que estudiar años y años y convertirte casi en una eminencia de conocimiento sí para por ejemplo que es el nombre del viento creo que al final del libro alguien dice el nombre del viento que es como algo indecible o inconocible sí lo puedo nombrar y por eso lo puedo invocar ajá exacto sí y es muy diferente o sea me pareció muy original esa parte la mitología lo que te dije ya no me acuerdo muy bien pero me acuerdo que estaba muy bien desarrollada las descripciones sobre todo de la música me acuerdo que cuando entra un lugarcito que alguien está tocando como un no me acuerdo que instrumento era sí pero la descripción de la música está súper buena o sea es difícil realmente encontrar descripciones de música como en ese libro ya sí sí incluso dicen estaba tocando la canción tan famosa en tal área y hasta pone un pedacito de la letra sí quién sabe cómo irán a musicalizar eso el día que lo conviertan en yo la verdad que todo eso me lo imaginé como si fuera un anime ¿ah sí? sí o sea me lo imaginé así bien claro de que esto es como un anime este a ver qué qué termino haciendo con eso pero bueno te digo a lo mejor me metí mucho en eso porque me gustó mucho ese libro y te digo no leo tanto entonces como que las cosas que que coincidí contigo sí o sea al final el punto creo es si que hay gente que que simplemente lee por pasar el tiempo que no tiene nada de malo pero a mí me gusta leer o sea sí es pasar el tiempo pero es que te deje algo obtener algo de ahí ahorita decías algo muy curioso que creo que les pasa a los directores de cine ¿no? que ya ven una película y pues no no sólo ven la historia como los demás mortales lo vemos ¿no? sino que se empiezan a fijar de qué qué tipo de cámara usó qué qué enfoque este qué luces qué iluminación este por qué ahí encajó esta parte y cómo lo hubiera hecho yo te sucede ahora que digamos que tú escribes historias al leer libros que decir ah mira aquí usaron tal técnica para o sea identificas ya ese el cómo porque al final le ponen nombre al cómo cuentan de cierta manera las historias no sé si tú ya los identificas y también estás atento a otros detalles de como lo que decías ahorita ¿no? de que no no he visto otro libro donde descubran te escriban así la música entonces a lo mejor son ideas que te influencian para que en tu futuro este tú cuando a la hora de seguir armando tus tus futuras novelas pues te ayudan a a a ser influenciado por diferentes cosas que has leído y plasmarlas acá y no sólo eso ¿no? sino que hasta tú ya te imaginas haces el ejercicio de imaginarte cómo lo hubieras escrito tú o cómo este otro personaje lo hubieras desarrollado no sé si te suceden ese tipo de cosas solamente cuando no está muy bien escrito o cuando es muy obvio un libro yo por general no estoy poniendo atención a ese tipo de cosas o sea porque pues no leo para eso hay veces que sí hay veces que leo con el motivo específico de estudiar por ejemplo un libro que me gusta digo bueno déjame ver por qué me gusta qué tiene de bueno cómo le hizo para escribir de esta manera o sea leo con ese propósito pero cuando leo normalmente no estoy buscando nada de eso recientemente leí un libro de se me olvida el nombre pero ¿cómo se llama? Isabel Allende es la autora no me acuerdo el nombre del libro es sobre la todo el problema político que hubo en Chile creo que fue su primer novela y está súper bueno ese libro pero utiliza mucho mucho una técnica donde te y me di cuenta porque simplemente es muy obvio donde se salta al futuro pero mucho y te cuenta un pedacito del futuro y luego se regresa y es como para que bueno yo siento que es como para mantenerte eh interesado en lo que viene porque es una historia muy muy larga y a veces pues el el es un poco lento ¿no? si te empieza a dar cachitos de a dónde vas a llegar porque si te mantengo en el preámbulo pues te vas a aburrir vas a dejar de leer mi libro si es como un un plus ahí de de como un shock porque te da o sea estás leyendo cierta historia cierta línea de la historia y luego te da un resultado que va a surgir a partir de una decisión actual entonces dices wow o sea esta decisión tuvo muchísimo efecto en el futuro pero eso a lo mejor lo vas vas a alcanzar eso dentro de 50 páginas o más entonces lo utiliza mucho y ese si me di cuenta dije ay o sea tal vez fue demasiado pero pues digo ella es exitosa y yo no te imaginas te imaginas este escrituras o escritos libros cómics no sé este que adopten esta fórmula que decías que tienen los videojuegos ahora de de decir bueno publico algo a medias y me empieza a dar retroalimentación y la voy cambiando la voy evolucionando te imaginas no sucede verdad no existe eso tal vez no nunca ni siquiera se me había ocurrido a mí ah verdad idea millonaria si pues si a lo mejor suelto el prólogo y veo en qué qué cosas qué partes gustaron más y todo eso hay un proceso cuando vas a publicar una novela donde tú consigues lectores o sea digamos que ya la acabaste y por lo general tienes que o bueno una buena práctica es solicitar lectores beta donde ellos van a leer la historia completa y tú tienes que solicitar retroalimentación sobre puntos específicos ok qué te pareció la trama qué te pareció este personaje los diálogos etc en base a esa retroalimentación pues tú modificas si quieres verdad para hacerlo más apetecible con la era digo eso porque pues al final va a haber una impresión de cierta cantidad de copias que las editoriales están arriesgando o bueno hay diferentes tipos de negociar eso pero al final de cuentas va a haber un gasto en publicar cierto número de copias por eso es que digamos haces este testeo para estar lo más seguro posible de que le va a gustar el público pero ahora que pues estamos en la área digital y ya la gente lee en un kindle y ese tipo de cosas tú crees que pudiera llegar a evolucionar pues no sé no me parece mal la idea la verdad o sea creo que hay que serla o sea creo que no existe porque si tú haces un self-publish por ejemplo en Amazon ajá pues está publicado ya o sea no 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 es como en los juegos de que bueno consiguime 100 lectores y y ya y entonces va a ser la retroalimentación porque tampoco creo que sea tan fácil conseguir la retroalimentación que en un juego porque un juego pues tiene programación que te da esa información ajá a menos que conviertas tu libro en una aplicación donde veas hasta aquí llegó y se aburrió pues el kindle si te va a dar ese tipo de cosas ya ves que se sincroniza entre dispositivos o sea tú estás leyendo y vas en cierta página y yo tengo el kindle físico y el y lo tengo en el ipad entonces a veces me cambio de uno a otro y me continúa en la parte en la que si a lo mejor ya existe digo yo no no sé no sé si les dé o sea esa esa sincronía se da para ti que que este se me fue la onda a que tú puedas continuar en un dispositivo y en otro no sé si ellos reconecten esa información o siquiera les interesa efectivamente que sí sí pero quién sabe si les interesa si te quedaste en cierta página les va a interesar qué tipo de libros lees para que luego en la publicidad te ataquen con eso pero no sé si específicamente en dónde te quedaste o sea que la tienen el dato sí pero que lo utilicen pues ya eso no sé porque no tengo nada publicado con kindle ni nada fíjate que esa idea yo tuve una parecida con los podcasts muchas veces yo siento que bueno escucho mucho una plataforma de podcast privada este y ahí hay como un en vivo hay podcast con guión y todo eso y hay unos que son como en vivo y en los que son en vivo puedes participar ahí con un hashtag en twitter y los güeyes te están leyendo pero pues están platicando así como nosotros como si lo leyéramos y tocáramos ese tema entonces la idea de esta aplicación es como que los que no son en vivo o incluso cualquier vídeo de youtube que ya ves que existen los comentarios acá abajo pero pues por lo regular en un vídeo de youtube o en otras plataformas sobre contenido se vuelven muy tóxicos o alguno interesante se queda perdido porque empiezan a subir los populares para la mayoría de las masas entonces la idea de mi aplicación era que hubiera como comentarios de manera individual y que incluso los comentarios pudieran ser como de audio imagínate que tú y yo estamos platicando de una historia y alguien dice no ahí se equivocaron no sé qué o quiere complementar porque muchas veces cuando escuchas una conversación a ti como que como que sientes la necesidad de también opinar en ese tema entonces la idea de la aplicación era que tú tomaras la liga del canal de youtube o lo que sea y este y tú pudieras hacer decir ah bueno en el minuto tal meto mi comentario y eso se lo puedo pasar a alguien que este que sé que sé que le interesa ese tema y entonces creabas como que un sub capítulo a partir de eso no sé si me explico o sea imagínate que que se lo pasas entonces llega hasta ese punto se pausa empieza a reproducirse el audio que tú grabaste o sea porque tú podías grabar un audio para que la otra persona supiera lo que tú estás opinando acerca de eso y es como una discusión asíncrona porque ese güey el día de mañana que ya vio esa parte te dice ah neta güey porque aquí tal cosa y a lo mejor se interesa en seguir viendo ese capítulo y en la otra parte mete otro diálogo y entonces así empiezas a lo mejor un capítulo que duraba media hora de algún tema pues tú ya lo compartiste asincronamente con alguien que sepas que le interese ese mismo tema y este y pues para empezar a las plataformas originales les conviene porque hay más reproducciones y porque alargan la vida de ese video pero para los usuarios pues también está chido por ejemplo y me surgió la idea porque mi esposa y yo cuando en los primeros años que me decías que también sufriste lo mismo con el bebé pues era como que ya no podíamos ver la televisión juntos era como que te toca cuidarlo pues ponte a ver tus cosas tú descansa y ahora yo entonces ¿cómo podíamos continuar viendo estas cosas juntas? no pues una manera asíncrona de hacer eso sería esta idea la intenté desarrollar ahí con un amigo pero no nos dedicamos tanto tiempo pues es un poquito me parece un poquito parecido a la aplicación esta de música ¿cómo se llama? que es el logo naranja sound ¿no? ¿no te acuerdas? sí es que no me acuerdo pero es bien popular se me van los nombres pero es una aplicación donde puedes oír música o audio en general y al rato lo busco pero la gente puede poner comentarios en el momento que tú quieras y se ve cuando tú estás escuchando la música cuando pasas por ese instante sale ahí el comentario de la persona ah aquí me gustó este pedacito pero me imagino es algo similar pero ese sería como un link a otra discusión o algo así sí pero y eso que tú dices que sucede lo ve cualquiera sí todos los usuarios ah ya que lo que te decía también era que porque eso siento que imagínate pues en un audio si todo el mundo empieza a poner sus comentarios pues está lleno de comentarios en todos en todos los puntos ¿no? entonces lo que yo te decía era como que yo se lo comparto solo a quien yo quiera para conseguir seguir la discusión sí o sea que si tú eres amigo mío o sea y tú me compartes a mí de que mira aquí chécate esta otra cosa sí o sea empieza a escuchar incluso como que podía seleccionar el rango ¿no? de que cuando empezaban a hablar del tema en lo que tú opinas acerca de eso y ya no ahí finalizo entonces tú sobre eso podías opinar pero se convertía uno a uno o sea no yo creo que lo chafa de los comentarios en YouTube o en esas plataformas es que lo hacen masivo y pues se pierden comentarios interesantes sí o interesantes para ti en lo personal no los masivos pero bueno y ahorita se me ocurrió algo similar bueno relacioné esta idea de las actualizaciones de los juegos a lo de los libros ¿no? como que pues como siento que debes empezar a tratar de mezclar ideas de y regreso a lo del título del podcast ¿no? de arte y programación pues sí porque tú tú al principio te viste bien negado de que no pues es que sí es que yo lo veo esas dos cosas juntas y digo pues es es videojuegos pero yo en videojuegos no hago arte ya no sí 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 te entendí pero sí me refería no a los mezclas pero lo apoyas e incluso creo que se puede crear una vertiente para ti en algún punto de la escritura como digo esta idea no sé si sea buena o no pero como esa idea pues como tú vienes de otro ámbito te puede surgir alguna otra por ejemplo otra de las cosas que yo intenté hacer con amigos y esa sí la terminamos y tuvimos clientes pero ahí me doy cuenta que pues debes de conocer acerca del tema e hicimos una aplicación para administrar gimnasios porque uno de las de estos vatos que me ayudaba o que nos ayudamos porque éramos todos lo mismo este ya tenía una una aplicación de escritorio y se la vendió a varios gimnasios aquí en Monterrey y todo eso y cuando me la mostró le digo y por qué no lo hacemos para la nube y pues tenemos más alcance de que ah Simón pues vamos a hacerla y ya pues la la empezamos a hacer este la terminamos hasta le metimos manera de cobrar para cobrar en otros estados y se subieron como tres cuatro clientecillos empezó la pandemia y pues los gimnasios fueron de las primeras cosas que cerraron este entonces ya no no le seguimos escarabando por ahí pero cuando recibimos retroalimentación de los clientes o de los de los posibles clientes hubo quienes nos decían que querían ciertas funcionalidades que nosotros no se nos podían haber ocurrido porque ni él y yo íbamos a un gimnasio por ejemplo entonces o sea no teníamos nada que ver con ese ambiente y pues no no iba a surgir una evolución una evolución de ese producto a través de nosotros entonces entonces si dije no bueno tienes que hacer algo en lo que también mezcles un poquito tu pasión para que puedas aportar ideas o mínimo que tú seas usuario este y bueno esto lo quiero usar para conectar otra de las cosas que tú has hecho o que estás haciendo no sé si actualmente la continuación es en desarrollo pero es una aplicación para rastrear o para para mandar notificaciones de los cambios de precios en las plataformas de compras no sé no sé si tú solo tengas Amazon yo la llegué a usar es Amazon y puedes ponerla Amazon Estados Unidos y Amazon México ¿verdad? sí tiene no me acuerdo creo que Estados Unidos México tal vez España e Inglaterra creo ok ahí habré háblanos de un poquito de Alien Track el Alien Price Tracker pues ese proyecto básicamente empezó pues como una idea para poder pues vender más o sea obtener dinero con un conocido que tiene un canal de YouTube me dice pues mira vamos a hacer esto y y luego yo esto lo puedo anunciar en en mi canal de YouTube y así conseguimos usuarios ¿de qué es su canal de YouTube? es de relojes ok entonces es muy relevante porque pues relojes es algo que compras no es un tema así abstracto sí sí entonces por eso fue que empezamos el proyecto y y sí bueno ese proyecto simplemente lo que es es se integra con Amazon te trae puedes hacer búsqueda de productos y te avisa cuando algo baja de precio ahorita estamos en un poco de conflicto porque hay páginas que ya existen que hacen eso ¿no? que es Camel 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 hay otras que ya no me acuerdo el nombre de hecho cuando tú lo publicaste yo lo compartí en mi muro y alguien me puso un batillo que trabaja en Telcel me dijo ya hay de eso le digo pues ya había este Telcel y llegó Movistar y AT&T y no sé qué es que y es que la situación es que como nosotros lo vimos es que Camel 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 y los otros productos que ya están son muy complejos o sea tú y yo los podemos usar sin problemas somos de programación sabemos que pedo con el internet y todo pero una abuelita mi mamá no va a poder entrar a esa aplicación y decir quiero que me avise cuando este producto baje de precio o sea es bien no intuitivo está muy complejo hay gráficas por todos lados hay links información por doquier y la idea de esta aplicación era hacerlo lo más sencillo posible o sea solamente la información que necesitas a lo mejor si quieres indagar pues a lo mejor va a haber opción de que vayas entrando a ver más información detallada pero por default funciona fácil fácil sin nada de si o sea tú solo le dices el producto y ya si me metí en la configuración y puedes decir que me avise si llega un precio objetivo o lo que sea pero esos son como que ya features que puedes activar o desactivar pero si no o sea si solo buscas el producto y le dices seguir pues te hace el objetivo de lo que tú dices de avisarle que bajó de precio a quien menos conocimientos tenga ajá y bueno ese era el punto obviamente ya existe esa aplicación pero no en este con esta intención como de user experience que sea lo más fácil posible y bueno ese fue el motivo del proyecto pero ahorita tenemos un problema realmente te digo para el tipo de gente que se supone que queremos que lo use que es gente que solamente busca algo fácil a lo mejor no es tanto problema pero si es una de los features principales de la aplicación que es mostrarte el historial de precio ya no lo podemos mostrar porque Amazon nos dijo esa información no la puedes mostrar o sea Amazon los contactó a ustedes si porque nosotros estamos ligados con Amazon en que sentido o sea que consume su info pero si pero ellos tienen un API por la por medio por ese medio es como nosotros accesamos la información y te registras y ellos te dan una llave y todo el rollo entonces si y tienen sus sus lineamientos de que tienes que seguir ese si venía específico que no era permitido pero dijimos que onda esta camel camel que si lo muestra porque no lo voy a hacer yo o sea es el mismo tipo de aplicación si entonces es la disputa ahorita porque ellos se mocharon con una lana ni idea o sea y acá como como podías o como puedes monetizar algo así o sea porque cuando alguien compra algo a través de tu botón te dan un dinero si por ejemplo de esa aplicación te llega a ti un correo y te dice ya bajo de precio y te sale un botón de comprar ese botón de comprar te lleva a Amazon pero ese link ya trae afiliación con nosotros y nos dan un porcentaje igual en la aplicación si les ha llegado la nave si pero poca y bueno realmente es que no se ha publicitado la aplicación porque pues tenemos todavía ese problema no está completa la aplicación todavía si hay usuarios de hecho hay como no sé 3000 más o menos o más yo lo puse para ver si conseguía un Wii U barato digo si un Switch perdón y pues sí o sea está todavía incompleta por eso pero ese feature digamos para el objetivo que me decías inicialmente no lo necesitas o sí pues no pero sí no y sí o sea queremos tener eso antes de porque si no es algo demasiado sencillo y si Amazon ya te lo prohibió bueno pero sí sí nos contestaron enviamos correo diciendo oye estos güeyes si lo están usando porque nosotros no y nos dijeron ah bueno déjame ver pero estuvimos mandando mails meses hasta que finalmente alguien nos dijo ah sabes que déjame checar porque no lo pueden mostrar y cuando les dijeron que los quitaran que les suspendieron la llave un rato no es una amenaza de suspensión te dicen nos metimos a revisar tu aplicación y estás violando estas reglas si no lo quitas en cierto tiempo pues te vamos a suspender tu acceso y sin ese acceso pues no puedes ni vender ni accesar sus datos ya hay otras la verdad es que hay otras avenidas que a lo mejor son posibles hay otro API por ahí que existe que se llama Rainforest API que son unos vatos la verdad es que no sé qué onda pero ellos me imagino que hacen un scraping de Amazon y con eso no están afiliados con Amazon pero tienen la información de sus productos y sus precios y cuándo cambian y todo y es un API que puedes usar pero ellos te cobran bueno o sea por usar su API te cobran mucho y no es por venta no es fijo es como una renta y es por número de llamadas al API entonces pues no no es conveniente para una aplicación que tiene muy poquitos usuarios o que que apenas va a empezar a agarrar impulso como un primer release como les llaman un MVP exacto a lo mejor tienen una de developer o algo así pero si quieres empezar o sea una aplicación de 3 mil usuarios no te va a costear o sea porque no estás generando no puedo usar la de developer y la que te están cobrando es mucho y esa aplicación en cuánto tiempo te la ventaste tú solo la parte técnica digamos si pues todo toda la parte de desarrollo pues yo o sea esa es tuya y la asociación con el otro vato el otro vato es porque él la va a publicitar y ahorita no o sea porque tú la pusiste en facebook él no la ha puesto en su canal tampoco si la puso un par de veces como un anuncito de que como se dice el como si el patrocinador el patrocinador exacto así pero un par de veces nada más como para conseguir unos usuarios iniciales y crees que de ahí o de dónde crees que salieron esos 3 mil usuarios si no de ahí definitivamente ya sí y y sí pero pues ya no tenemos ese problema y digamos en ese tipo de emprendimientos que que enseñanzas o que que aprendiste pues es difícil sacar un negocio sin es bien difícil uno simplemente por el tiempo o sea el costo de hacer la aplicación o sea yo me lo pasé mal pagado digamos pero por gusto o sea yo estaba invirtiendo dinero en tiempo porque pues y era yo solo yo solo me tardé como un año en hacerla que igual digamos un año que a veces había dos semanas que no hacías nada ese año estuve medio tiempo todo el tiempo en ese proyecto o sea estuve 20 horas por semana un año bueno lo que sí es que sí te aventaste o sea hasta el front y el back y todo sí o sea yo hice todo hice el frontend el backend el deployment toda la configuración de todo de hecho el front sí está bien hecho así para que se vea en celular si te metes en la aplicación de escritorio te la pone como si fuera teléfono porque soy uno y no tengo tiempo de hacer todo pero pues dijimos principalmente va a ser una persona que lo va a ver en su teléfono y lo quiere fácil que se vea como una app si tú te metes al browser y le pones como install o no sé cómo te pone un iconito en tu home y se usa como una aplicación normal o sea no tiene o sea ese es el objetivo pues sí o sea la verdad es que una enseñanza es que cuando crees que ya acabaste todavía te falta como el 40% recientemente empecé a seguir un podcast que habla de historias de hackers y cosas así de ciberseguridad este y el vato ese el dueño del podcast dice que había creado muchos proyectos antes en los que había llegado al 95% de su terminación y que ese 5% para finalizarlos para él cuenta como casi el 50% de lo que pensabas que ya muchos detalles al final que pues no son difíciles técnicamente tal vez pero es un son demasiado son muchas cosas que tienes que y la parte de la venta digo acá la tenía resuelta pero pues también es un ámbito bien complicado o sea sobre todo nosotros que somos más introvertidos que no es de que voy a ir a comunicarlo con alguien no voy a ir a tocar una puerta de una empresa y decirle oye tengo esto o sea que que cuesta más no hay digo creo que te has asociado con gente que tiene más ese perfil en el caso de la persona de esta de YouTube o en el caso de Steven que está relacionado a gente de la industria del videojuego pero imagínate que tú con dos amigos programadores es que también tienes que tener un motivo o sea si yo hiciera esa aplicación solo nunca iba a funcionar o sea realmente no tengo como como monetizar como hacer que alguien lo instale y que le guste por eso tienes tienes que pues tener esos contactos la gente tienes que encontrar una gente con una necesidad y pues solucionar y tú ponerle la parte técnica en el brazo tecnológico yo te ayudo a llevar tu proyecto por buen camino pero pues tú véndelo exacto ya este pues no sé si estemos dejando algo de lado no pues básicamente así está así está todo lo que yo hago fíjate que mi idea original de estos podcast pues es que les llegara a raza que apenas va empezando porque nosotros ya tenemos más de 10 años ahí chingándole entonces no sé si bueno les digo que a los invitados les he dicho que qué le dirías a tu yo de hace 10 15 años que va a empezar apenas en el tema de la programación y en el tema de todo este mundo que pues te lleva a otros lugares no nada más te cierra a la parte del código y que si tienes hobbies pues puedes llegar a relacionarlos y en algún momento convertirse en otro tipo de historias este qué le dirías a ese a ese león morrito que incluso si me lo dijeron a ver y no indígenel pero un consejo que me dieron cuando yo estaba empezando es de que arriesgate más o sea no tienes realmente ninguna obligación fuera de sobrevivir verdad si toma más riesgos no hay nada que perder no hay nada que perder yo si o sea yo me empecé a arriesgar hace que 7 8 años ajá hubiera empezado hace 12 13 años estaría en mejor lugar tal vez en cuestión de para lo mejor empezar a buscar algo de videojuegos que me gusta o empezar a escribir o sea hacer cosas pues que no necesariamente son lo que tú ves como que es el camino marcado o sea sales de la universidad y es de que bueno voy a empezar a trabajar en una empresa y voy a hacer mi voy a obtener experiencia voy a estar ahí 5 años y luego o sea no tienes por qué hacer eso pero si bueno yo creo que esa parte le le funcionaría a alguien que tiene el sustento de sus papás por ejemplo a mí me pasó que me salí de casa de mis papás a otra ciudad en la que tienes que pagar renta y si te ves mucho más limitado en ese sentido del riesgo porque es como que si dejo de percibir un mes porque me equivoqué en un trabajo o porque fui a exigir un aumento de sueldo y me lo negaron o se enojaron por no sé cualquier cosa que cualquier error que cometieras yo sentía que me iban a correr y que no iba a poder pagar la renta al fin de mes entonces era como que bueno primero déjame asegurar luego pues si hay que tener ahorros y todo este tipo de cosas para no regresar inmediatamente a la casa de mis papás que incluso está en otro estado porque pues volver es toda una aventura que tienes que tener un capital inicial para patrocinarte pero coincido coincido con la parte que dices de arriesgarte una vez que tienes asegurados pues como que las cosas básicas porque definitivamente ahorita yo ya te decía que tengo cinco años sin un trabajo formal y aún de repente siento como que tengo el respaldo de poder conseguir un trabajo formal si me meto en ciertos problemas o sea ha habido de hecho si ha habido meses en los que digo bueno ya se va a acabar este proyecto no sé si vaya a llegar otro este y pueda seguir manteniendo este estilo de vida digamos este entonces pero como que mi respaldo mental es de que ah bueno no pasa nada o sea voy meto mi currículum a alguna empresa o no a varias y empiezo y empiezo a hacer el proceso y no no pasa nada los ahorros me dan para para vivir ahí un rato en lo que consigo ese empleo este y ahí si coincido contigo de arriesgate porque si el camino tradicional pues estadísticamente es el que funciona pero hay muchos otros no si no estoy hablando como como de dejar también al aire de tu vida verdad obviamente tienes tus necesidades básicas yo desde que empecé a trabajar estuve viviendo solo no vivía con mis papás o sea yo tenía mi renta y todo pero hay maneras de arriesgarte que tal vez no piensas que existen para cuando cuando estás en esa etapa si estás recién graduado o estás empezando pues no se te ocurre pero una de esas es simplemente arriesgarte como físicamente si eres joven tienes mucho aguante o sea yo cuando estaba estudiando estaba estudiando y trabajando todo el tiempo de la universidad y eso no lo resentí porque pues estaba chavo o sea no pasa nada entonces por ejemplo yo ahorita tengo 38 años casi y estoy trabajando casi 12 horas al día porque hago más cosas o sea tengo mi trabajo tiempo completo y hago otras cosas y ando zombie mucho tiempo pero si yo utilizara mi tiempo de esa manera cuando estaba más chavo no me hubiera afectado realmente físicamente no ya te entiendo ya te sigo este si claro que es depende la personalidad verdad si quieres tú tener tiempo libre quieres salir con tus amigos pues todo es cuestión de prioridades pero pero si tomar iniciativas nuevas a lo mejor como si alguien te invita a hacer un juego y dices nada no tengo tiempo a lo mejor si tienes tiempo y crees que no si no te lo quieres hacer al final es cuestión de prioridades tú dirías entonces que prioricen empezar a luchar por ese sueño alterno que también tienes normalmente es como que todos queremos tener dinero y sobrevivir y ahí está el trabajo tradicional pero pues a la vez que sigas tus sueños o tus metas al mismo tiempo porque pues tienes la energía exacto ya bueno no pues muchas gracias por este tiempo porque si creo que rompimos récord ahora de cuánto duramos grabando y eso que no grabamos lo que platicamos al inicio pues gracias también estamos hablando